Hoy en Pinky Promise... ¿Has hecho el delicioso en algún camerino o set de grabación? ¿Pero fue con una de las niñas con las que estabas actuando o alguien externo o...? No, sí fue con... ¡Oye! ¿Con quién ha sido tu peor beso de telenovela? Tenías manchas de los dientes. No, al final el diente se me hizo limpieza. Y yo, ¿cómo? ¿Tú tienes algún fetiche? Pues no, es que... Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Dos pies. Dos pies, güey. ¿Es en serio? Sí. Es que para mí un pie dice mucho de esa, pero es como las manos, güey. O sea, no sé. Es como las axilas. ¡Ustedes no lo entienden! ¡No lo juzguen! Yo nunca, nunca he cachado a mi pareja poniéndome el cuerno. ¡Qué culero! Eso ya fue súper personal. ¡Ay, no, güey! ¿Cómo puse el cuerno? La verdad no fue ni coger, ni mucho menos. Fue un fajoneón, literal, nomás un fajoneón. Un cuerno es un cuerno, Polo. Pues sí. Sí, sí. No, sí, no, sí. No, sí, sí. Sensei Video presenta. Polo. Polito de mi amor. Oye, qué buena onda que ya vienes. Te estaba esperando desde la primera temporada. Gracias. Y qué padrísimo que ya vienes con Andrés. ¡Uf! Me encanta. Oye, aparte, está en esta serie padrísima. Sí, bueno, ahorita ya sé que va a salir y toda la cosa. Ya, ya, ya. Yo estoy enterada. Sí, aquí los recibo con Pinky Drinks. No te preocupes. No traigas nada. Tenemos comida, lo que sea. Órale, me encanta. Ah, llegan juntos. ¿Ok? Padrísimo. Venga. Órale, aquí los espero, Polito. Besos. En serio y todo. Y sí, sí, bien. Pinky Look. Pinky Lovers. El día de hoy tengo un Pinky Look padrísimo. Me encanta, pues, el outfit de hoy porque es ya muy de primavera. Se están utilizando como muchos accesorios. Y mi maquillaje, pues, también tiene un poquito que ver con esto, ¿no? Tonos muy café, ¿no? Muy, este, endorados, el accesorismo y la cosa. Hoy estoy usando esta paleta de Gok, que me encantan como todos estos tonos que vienen muy, también, en tendencia. Utilicé estos dos café, luego, para iluminar en la parte del lagrimal, para darle un poquito más de luz. Tenemos aquí esta paleta que tiene, este, iluminadores para toda esta parte de aquí. También es una máscara que me encanta de Gok. Traigo pestañismo, pero siempre es bueno, pues, poner otro toquecito más, ¿no? Y, para finalizar, tengo aquí un fix que es, básicamente, fijador de maquillaje. También de Gok. Me encanta porque huele deli. Hoy estoy usando un vestido de mezclilla bastante relajado, muy, muy fresco. Traigo una pañoleta que se están usando muchísimo. Mis zapatos, pues, combinan exactamente igual que esta pañoleta. Accesorios dorados. Mi collar de siempre de Pinky. Mis pulseritas, todas brillosas. Y, nada. Y, pues, bueno, mi anillo de compromiso, chicos. Y, ahora sí, estoy muy lista. ¡Trim! Vamos a recibir a mis invitados. Pinky Lovers, les tenemos una súper sorpresa. Estamos muy felices porque, gracias a ustedes, este viernes estaré en la portada de la revista Estilo DF. ¡Corran a conseguir la suya! Farz Parz 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 the Parz 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 gracias de verdad por todos sus mensajitos todos los leo, me encanta estar en el chat con ustedes cada jueves a las 6 de la tarde de verdad gracias por su apoyo, por su amor gracias por suscribirse a mi canal y gracias por darle muchísimo like compártanlo con más gente, con más Pinky Lovers para que esta familia crezca mucho más y sin más nos vamos a ir con dos guapos yo los quiero, los admiro son sumamente talentosos y están super hot con sus nuevas series y nuevos proyectos, así que no les voy a contar más y con ustedes Pinky Lovers Polo Morín y Andrés ¡Vaya un aplauso! ¿Cómo está? Codito, así se hace como codito me choca, se me hace feo Tantan, bienvenido chicos tomen asiento por favor son dos besos por eso, dos codos es como tan, tan, tan ya rato así, ¿no? estaría más bonito, estaría más personal entre niñas estaría padre Pechito ¿no? bueno, tú tienes gran pectoral oye, sí está bien pero se tapa no, ahorita lo van a ir Andrés no anda, sí andamos manejando el pectoral también no, ahorita no, ahorita no ahorita andamos manejando el descanso el rostro el rostro, más que nada hasta India, párale de contar oigan, bienvenidos a Pinky Promise gracias por estar aquí chavos y pues antes de empezar quiero pues como a todos mis invitados pues darles una bebida padrísima de bienvenida, así que vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos Pinky Drink mis queridos Pinky Lovers el día de hoy les traigo un super Pinky Drink que está deli se llama Pinky Peach aquí les van los ingredientes hielos 60 mililitros de puré de frutos rojos 80 mililitros de vino rosado 30 mililitros de tequila 30 mililitros de jugo de durazno y para decorar un popote de cartón un agitador de flamingo y nuestro vaso Old Fashion aquí les va la preparación vamos a colocar nuestros hielos en nuestro vaso vamos a colocar nuestro puré de frutos rojos nuestro vino rosado nuestro tequila y nuestro jugo de durazno se ve deli vamos a revolver con nuestra bailarina y para decorar nuestro popote nuestro agitador de flamingo y listo aquí tenemos nuestro Pinky Peach disfrútalo Pinky Chef mmmm Hola Pinky Lovers hoy les presentamos las diferentes formas de comer la nueva Run Hot Lovers de Pizza Hut son cuatro deliciosos sabores que amamos en una gran pizza la tóxica la bárbara de regil sonríe sonríe la fuerza la mexicana la fashionista la pinkie lover y la golosa recuerden si quieren venir a un programa de Pinky Promise tomarse una foto en el Pinky Room y llevarse merch oficial solo deben subir una story comiendo a su forma la nueva Run Hot Lovers con sabor al cuadrado etiquetar a Pizza Hut México y a Pinky Promise TV y mandar su ticket de compra al correo de PinkyHot arroba senseimedia punto MX mis Pinky Lovers los saluda Marco Is nos vemos la próxima Pinky Chef mmm con ustedes está aquí Susana Unicorn y bravo Susana su bienvenida este es mi Pinky Peach Peach con gracias le paso uno a Carrita y este pues es una bebida bien refrescante ¿no? padrísima deliciosa y pues un saludcito ¿no? saludcito oye si ya está haciendo mucho calor ¿no? ya estamos en que hace mucho calor ¿no? a los ojos niños porque si no a los ojos hay que apoyar porque el que no apoya no folla digo ¿qué? digo ¿qué? literal sí literal sí pues a mí nunca se me ha cumplido oigan pues el tema de hoy chavos es y digo chavos porque si están más chavos que yo la neta pueden decir sus edades si no tú tienes 26 26 ya cumpliste 26 recién cumplido es que se ve más mayor que tú y yo sumados pero son mis raíces libanesas güey la ojera la traigo tatuada güey o sea la ojera ya venía incluida no te ves muy joven y la verdad con todo respeto niñas Pinky Lovers de verdad están bien guapos los dos Polito tú ¿cuántos años tienes? 30 también eres muy juvenil eres tragaños también soy tragaña juvenil ya no tragaños sí pues yo tengo 36 también soy tragaños ¿verdad? demasiado ¿es de 20? no tampoco ¿verdad? oigan pues el tema de hoy es entre actores y amores ¿no? ok ustedes dos son actores y revuelto y pues sí muy revuelto todo el asunto pero me gustaría muchísimo que primero que nada les compartieran un poquito de su historia a la gente que nos está viendo o sea son actores pero cuéntenos un poquito de sus trayectorias y cosas o sea como brevemente ¿qué han hecho? ¿en dónde estudiaron? y esta cosa de la actuación ¿por qué nace la actuación? y todo el asunto tú Andrés puedes decir bienvenido el ¿por qué nace? bueno yo como tenía 14 años siempre cuento esto ya esto lo traigo a memorizado al pie de la letra cuando tenía 14 años mi mamá me llevó a Nueva York a ver en Broadway a ver El Rey León para mí o sea yo no tenía idea de lo que me esperaba o sea no estaba preparado es increíble esa obra ¿no? sí no 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 apenas empieza o sea yo estaba sentado dije ay qué padre mucha gente que no sé qué lo que sale de repente se apagan las luces nunca había ido a un teatro o sea nunca había ido a nada no tenía idea y empiezan a bajar la gente con los años o sea no ni siquiera eran trajes eran como que robotcitos de animales por las escaleras la música todo empecé se me enchiló la piel lloré ¿un circle of life? sí sí o sea yo ni siquiera y salen por ahí así los telefantes sí entre las butacas está padrísimo o sea si tienen la oportunidad ya que se pueda ya que se normalice todo esto de ir es una experiencia que te cambia honestamente porque yo o sea yo en ese momento apenas acabó de que todavía no entendía qué estaba pasando dije güey yo quiero yo quiero yo quiero que la gente se sienta como me estoy sintiendo yo ahorita o sea yo no tengo idea de qué está pasando pero me siento muy bien y de ahí nace así el de que pues no estaría mal formar parte de algo así ¿no? y ¿cuántos años tenías dices? 14 hace 12 años y nunca o sea siempre tuve la espinita nunca me animé ni a esa edad de aventarme a actuar fue hasta los 20 de hecho yo estaba a la mitad de una carrera estaba estudiando en Estados Unidos este estaba estudiando finanzas iba a ser actuario ah sí también terminé siendo actor actuar oye o sea eres bueno en los números era o sea pero sigue siendo ya lo traes o sea pues ya si vas a estudiar eso es porque te gusta un choro antes de que me pongan a hacer este sudokus y este multiplicaciones y era era se me daba muy fácil la verdad tenía una ventaja pero no lo disfrutaba pero yo decía güey pues es algo en lo que eres bueno no sabes qué hacer con tu vida aprovechalo o sea tienes que estudiar algo siempre creo que siempre crecemos con esa idea de que tienes que tener una base en los estudios así sea lo que quieres estudiar o no y ahí me ves dos años viviendo solo con mis perros en Estados Unidos difícil se escucha difícil dos años pero literal pero fue que duro pero no fue padrísimo porque para mí fue una etapa de crecimiento y de aprendizaje porque estaba solo no conocía estar solo hasta cañoní en un lugar donde no es tu país no es tu nada exacto el paso Texas es México 2 pero ish sí pero al final del día tu gente pues está aquí tus amigos tu familia ¿no? sí y fue fueron épocas en donde yo me hablaba a mí mismo o sea hablaba solo de que iba en el coche caminaba a la universidad o al gimnasio lo que sea el trabajo me contaba chistes me entretenía yo pero creo que fue algo padrísimo porque me ayudó todavía no hace todavía no hace todavía que que todavía que todavía que todavía que todavía esté bien pero creo que ay está bien bueno está pegado sí está buenazo perdón pero sí te quedaron muy ricos sus sus hijos sí qué buena mano ya está buenísimo este siento que es algo por lo que muchos tenemos que pasar no exactamente la misma experiencia de vivir solo y así pero es algo en el que tienes que hacer una introspección o sea contigo y bueno con quién más pero pero sí aprendí mucho de mí me conocí me acepté me quise y me di cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que yo quería y me salió la oportunidad de venirme a estudiar aquí a México en el sea que es mi casa que fue mi escuela y dije pues chingos tu madre vamos o sea mi mamá me dijo pues o sea la verdad es que mi mamá me apoyó muchísimo sé que mucha gente mucha gente me ha escrito me dice güey cómo le hiciste con tus papás porque yo no tuve tanto apoyo y así la neta pues es al final del día de quién es la vida la que estás viviendo es lo tuya no de no de tu papá de tu familia de nadie y pero hasta eso o sea sí me echó la mano pero bajita la mano me decía pues si te sacan o algo no la armas pues te regresas a estudiar como que ay no echarle más ganas y claro y pues aquí andamos ay qué bien oye pues qué bonita historia eso que dices es cierto qué importante es que los papás ¿no? la familia te apoye al 100 ¿no? porque de pronto pues sí vemos casos que pues los papás como que se aferran al sueño frustrado de la mamá o del papá o tal y que como que quieren que los hijos sigan sus pasos pero al final del día pues sí uno tiene que hacer su vida ¿no? y uno tiene que tener sus propios sueños y sus propias metas exacto y tú Polito que también empezaste súper chavito yo qué chistoso porque es o sea es parecido yo empecé a estudiar economía ay qué copión yo sí terminé es la diferencia porque yo sí terminé fíjate salud no sé para qué salud porque no me siguió para nada a ver a ver para estudiarme porque me gradué con crédito educativo y todo y esos dos años extras que tú sí hiciste lo duré pagando todavía después ¿dónde estudiaste? en la Nahuac norte ok en Ciudad de México wow de economía está cañon sí 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 la verdad a ver estoy orgulloso porque quise y me lo propuse y tal pero sí me pasó un poco lo mismo que Andrés y que a muchísima gente que es muy difícil para la gente entender cuando quieres dedicarte a algo artístico tú lo sabrás tú empezaste desde muy chiquita cuando dices me quiero dedicar a esto y es como que híjole pero y en serio ¿a qué te quieres dedicar? o sea va de hobby está cool pero sí al principio en esas épocas a mí me tocó era como muy de ah pero eso va a ser aparte exacto como ah si estás bonita órale va pero en serio ¿qué vas a hacer de tu vida? esto ¿cuál va a ser como tu carrera? no pero en serio pero en serio esto ¿sabes? entonces yo la verdad es que sí hice mi carrera un poco más por esa parte por la presión de que necesitas un título universitario porque si no no eres nadie y si no no vales y tal y a la par yo quise pues hacer lo que yo quería y empezar a estudiar actuación y bueno un poquito me pasó un poco lo que Andrés solamente que yo sí terminé en medio de novelas y series que presumido o sea sí es la diferencia es parecido pero no es igual pero no es igual somos diferentes pero o sea yo sí hice toda mi carrera no aparte ya estaba trabajando pero la diferencia fuera de broma es que ya no fue yo terminé ya por como que yo decía a ver si ya me eché tres años de una carrera pues ya también invertiste ya es algo mío exacto y deja todo el dinero que sí evidentemente fue un gasto de esfuerzo de mis papás y mío y de todos pero también decía ya le invertí tres años de mi vida que nadie me los va a regresar si quiero pues estar ahí o sea si quiero graduarme tener mi título y terminar algo porque como que no te merezco gracias sí oye yo te encargo otro igual o sea igualito a esto me encantó delicia y me gradué fíjate que esto no lo sabe mucha gente porque no lo contaba en ese entonces pero cuando yo estaba haciendo una novela que encima fue la que me lanzó más a la fama que se llamaba mi corazón es tuyo que sea un personaje que se llamaba Nandito que el personaje más era súper estudioso y tal yo estaba haciendo mi tesis de economía en ese entonces y entonces yo platiqué con Juan Astorio que era el productor y le dije de que oye me faltan un semestre no seas malo o sea de que de que por favor dame chance ¿cómo le hacemos? y él y la verdad es que se portó tipazo conmigo me dijo que tú te graduas porque te graduas punto y entonces había veces que mi personaje salía en la escena estaba Silvia Navarro y Jorge Salinas que eran los protagonistas haciendo algo y yo salía atrás leyendo un libro entonces la gente pensaba o en realidad era Nandito mi personaje leyendo algo y era Polo leyendo su propia tesis y yo una econometría así de que si se ve estresado o de ser más y si te lo puse así creo y si estaba bien estresado o sea no dormía nada porque entonces estaban llamados de 7 de la mañana a 11 de la noche y llegaba a mi casa a hacer mi tesis de 11 de la noche a 6 de la mañana y me iba a llamar otra vez y tenías que aprenderte los guiones también los guiones también muchos no usan apuntador o sea ustedes son los de los que usan apuntador no pues en Televisa si lo llegué a usar esa novela en particular fíjate que siento que fue parte del éxito de la telenovela que había mucha libertad o sea como que había muchos niños éramos 7 hijos niños entonces como que les dieron esta libertad de sean niños lo que quería ver el productor y los directores era ver a niños siendo niños entonces si había un guión y había un hacia donde vamos y si había unos textos que había que decir pero si de repente y pasaba cada rato porque había unos gemelitos además que ya están bien grandes por cierto padrísimo súper divertido y de repente estábamos en escena y agarraban comida y te la aventaban y tú sabías que tenías que seguir la escena entonces reacciona y en personaje muchísimo de esa novela era improvisación sí me acuerdo que esa novela estuvo muy padre de hecho la veía mucho con mis papás y improvisábamos muchos chistes y Silvia Navarro que además la admiro muchísimo es un crack en lo que hace es muy buena improvisaba de repente es como que teníamos mucha libertad en eso y a mí me tocó buena suerte que mi personaje era súper estudioso y entonces pues yo hice las dos cosas gran parte de lo que era mi personaje haciendo trabajos de la escuela era Polo haciendo su tesis de economía y yo metidísimo qué bueno que la acabaste flamingos y aplausos y honores Andrés aunque tú no lo hayas acabado no te preocupes no pasa nada porque no hice eso para decir me va a odiar muchísimo no, no, no no me arrepiento y tampoco es yo creo que o sea si está padre y si quieres y tienes la intención de estudiar algo en específico pues está bueno y si lo vas a terminar increíble pero tampoco creo que un papel te dicte tu vida te dé tu valor exacto que sea como la regla universal que tienes que tener o debes tener para pues tener una esto una carrera o ser exitoso en alguna profesión que era lo que te decía yo me gradué de economía por ejemplo y hace cuatro años pregúntame cuántas veces lo he usado o sea igual mis conocimientos me han servido para ciertas negociaciones o lo que sea pero jamás lo voy a usar si me vuelves a preguntar a mí si honestamente si me voy de regreso en el tiempo preferiría ese dinero y tiempo que se invirtió en estudiar economía a lo mejor sí irme a estudiar en una escuela más padre de actuación claro gracias qué linda oigan y entonces o sea y de ahí nace como el deseo de la actuación y todo este tema o sea como nació como nació el tuyo yo ya dije como nació el tuyo el tuyo ahora sí que te juro que ves videos de mí a los tres, cuatro años y era ya sabes el de la pastorela que siempre estaba organizando blanco y negro todos los videos blanco y negro ok sí blanco y negro sí bueno si hay audio todavía no es mímica y este no siempre sabes que sí hubo un punto me acuerdo yo veía Televisa niños literal y estaba esta novela no sé si la viste o si la vieron el diario de Daniela porque soy más grande que tú el diario de bueno yo vi el diario de Daniela y fue la primera que yo veía gotita de amor la viste gotita de amor era de esa época sí 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 de esa época pero a mí la que me marcó fue el diario de Daniela porque después hicieron el final en un estadio y amigos por siempre y hacían el final en un estadio azteca y yo siempre quería ir y era sí por fan porque pues era público pero era más como que los vería y les decía a mis papás por favor yo quiero hacer eso y entonces mis papás me hacían la finta que ya me confesaron que obviamente nunca lo hicieron porque yo les decía por favor es que yo quiero estar ahí no sé qué y me decían sí hijo ya mandamos tus fotos y ya les dijimos que quieres hacer casting y pues no te hablan ni modo y yo de que ay que manden las fotos pues manden más fotos papás y obviamente hoy en día ya me la confesaron que jamás es a lo que voy porque pues desde que yo les decía o sea yo de chiquito les decía quiero hacer eso y era como un o sea si te daban el avión no sabe que quiere entonces sí pues sí y tú y Adrián sí claro qué padrísimas abuelas sí pero no me dijiste estaba en el vientre de mi mamá pero dime una cosa por lo cual cuando tú empiezas a hacer es que tú estudiaste en el C Andrés pero tú estudiaste en algún en Casa Azul ah en Casa Azul pero tampoco termine la carrera ahí esa sí la dejé truca para que veas esa la dejaste pero igual o sea tú la viste por chamba por chamba empecé a hacer una ellos le llaman serie yo le digo novela la verdad porque pues estas cosas que le llamaron serie es nada más para que no dijera telenovela que se llamó Último Año para MTV ese fue el primero que hice para MTV cuando MTV empezó a hacer series ok hizo Niñas Mal y después Popland y después Último Año ¿Han hecho películas? No ¿No? Todavía no están en ese ojalá pero les gustaría o sea también o sea dentro de la actuación o sea tienen alguna no sé limitante o ustedes quieren como enfocarse en algo en específico o sea este tema de la serie yo sé que dices que es otro término ¿no? serie novela ahora ya hay series pero al final del día las telenovelas siguen existiendo en los canales ¿no? de estas grandes televisoras como Televisa y TV Azteca pero quisieran hacer o sea ¿hay alguna como regla o algún algo que quieran seguir o tiene que haber como algún estudio en específico para hacer series o películas o tal o sea se tienen que preparar para eso o un actor es o sea tú que estuviste en el CEA pues siento que la base de todo siempre en la actuación el papá de toda la actuación siempre ha sido el teatro por ejemplo que para mí mi sueño más grande es hacer teatro musical como que fue como el reglo en todo eso porque el teatro es un elemento vivo o sea lo que está lo estás viviendo en ese momento ninguna ninguna función es igual a la otra o sea es como igual como un concierto o algo así siempre es diferente tienes una réplica directa con el público es inmediata si no hay edición no hay nada la conexión en ese momento y es no hay cortes no hay nada es como tú y creo que es de las de los lugares más completos en esta profesión o sea cantas bailas actúas todo si este ya me perdí en el hilo ¿qué? ya te perdiste en el hilo con el Pinky Dream es que tú sí algo que iba como si tienes que estudiar como algo en específico para hacer películas o series creo que o sea todo nace de la misma rama que es el teatro todo al final del día tiene su verdad tiene su ficción tiene su todo en general y este y hay un rango vaya si estás haciendo una serie pues tu rango se hace más cinematográfico hasta eso o sea se cierra es más como hacer cine porque es formato cine nada más que es más largo más prolongado ahí está ahí está hablando la cámara no estás hablando tanto tú pero está bien padre le das tiempo a contar la historia a la cámara y así te vas a un género yo no he hecho tantas novelas pero o sea bueno hice dos chiquitas y este es un es algo más es un es un necesitas tener un algo más amplio sabes o sea es más expresivo es más porque siempre yo siempre lo escuché durante la carrera que el que la gente que mira las novelas es más auditiva que visual sí o sea siempre están haciendo algo y la ponen sabes sí puedes estar cocinando y estás escuchando la novela sí y justamente por lo mismo llega a ser no exagerada pero llega a ser más 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 arriba del tono sabes y hay como que hay que ir como que modulando justamente eso el tono que le das tú a tu actuación o sea alto bajo mediano es un rollo pero sí tiene su chiste tiene su chiste sí y tú polo igual quieres hacer o sea te gustaría hacer como algo de cine o estas cosas yo estuve que ocho años con un contrato de exclusividad en Televisa que acabo de terminar para la serie que se acaba de estrenar de Netflix la de ¿cómo se llama para que les digas a los Pinky News? ¿Quién mató a Sara? ahí está en su Netflix para que la vayan a ver oigan pues bueno ya hablando ahora sí en específico de los amores quisiera saber cómo andan del amor y estas cosas actuación o cómo lo llevan a su vida real hay salud ¿se han enamorado en alguna estamos bien porque no se pierda el motivo ¿se han enamorado en alguna de sus telenovelas series o algo? ¿han llevado como han traspasado ahora sí que dice la ficción a la realidad? pues a mí no me ha pasado de enamorarme pero sí mucho o sea por ejemplo sí de cada proyecto he sacado una amistad muy fuerte o sea de mi corazón por ejemplo que es de mis mejores amigos en la vida real de quien mató a Sara puede ser que haya sacado este y yo siempre saco algo así parecido pero no yo en el amor la verdad no ¿y tú Andrés? no fíjate que no yo sí he como que pudiera disociar o sea ¿no tienes novia ahorita? solamente por no ahorita sí andamos solteros por si quieren el teléfono de Andrés chicas en los pasos 55 así ahí las impienzan todos espérate pero sí no ahorita andamos solteros y tranquilos con buena salud y ocupado nos gusta decir es que estoy enfocado en mí ahí la dejamos pero sí no fíjate que durante grabaciones a mí en lo personal no me ha pasado que he sentido así como que digas un uy como una o sea sí sientes algo lindo a ver quiero que sean honestos los dos sí o sea ¿cómo te besas con alguien? ¿no sientes así como el ay mariposito? yo sí de repente sí he sentido cosas bonitas o sea no que te que te enamores a mí no me ha pasado pues sé que hay muchas historias de amor yo sí he llegado a sentir cositas o sea que de repente ajá ¿qué cositas has sentido? ajá ¿qué tipo de cositas? o sea es como una de las preguntas típicas que te dicen de que se te ha parado en una escena de sexo yo no pregunté nada ¿eh? pues sí es que es una cosa que la gente le da como con mucha curiosidad ¿sabes? a mí sí pero pues es que a ver pues sí es normal sí pues sí pues pasa eso no se controla tanto nunca se ha pasado ¿tú? no fíjate que no a mí sí fíjate o sea yo he tenido igual o sea es que para mí es más llega hasta ser súper divertido o sea de que lo estás haciendo y de repente ves la toma y te ríes porque dices güey hago esas caras güey cuando estoy teniendo relaciones es que incómodo o sea te ha tocado tener escenas de sexo a los dos les ha tocado tener escenas de sexo sí a mí en Control Z me tocaron varias bueno sí un par bueno no fueron tantas pero muy divertidas o sea llegan a ese punto que dices o sea tiene que haber todos vimos su zanahoria no querían ver querían oye por cierto esa serie que ya viene la segunda temporada no sabemos cuándo pero Control Z es una gran serie se la recomiendo Pinky está confirmada pero ya andamos ahí como que todavía esperando a ver qué show qué onda nos surge ojalá esperemos sí ojalá bueno y entonces ¿qué? o sea sales ahí y y no es bueno yo no es que digo como es serie es más raro es no sé a ver Andrés es muy sencillo no se me ha parado güey estás acostado así con la persona güey pues obviamente hay un contacto con ¿no? te frotan un poquito no se me ha parado pero no quiere decir que uno se ponga así no pero sí me ha pasado mucho que te preguntan güey no te enamoras o sea yo una vez tuve una relación o sea tenía una novia mientras estaba grabando otra serie hace mucho ¿era del medio ¿era del medio ella? este no no tenía nada que ver en el medio le costaba un poco pero yo ya estaba en el medio así que ella sabía lo que se metía por así decirlo pero aún así le costaba y yo lo entendía o sea yo entiendo si dices güey sí pero no había ningún secreto no sé si me conociste sí exacto no es como que no sabías que iba a pasar esto porque lo sabías y normalmente siempre era como que oye voy a tener una escena de beso hoy o sea pero y ya nada más para que sepas y no veas ese pedo ese día a la tele exacto y sí si era así dime para no verla dime para no verla yo sería igual la verdad sí porque si hay gente o sea la gente externa al medio sí le cuesta porque yo en lo personal interna a mí me ha pasado sí es que a mí ya no o sea yo no tanto sé bueno porque a mí en lo personal cuando lo hago no pasa nada estoy tan enfocado en ahí está la cámara hay un trazo la luz no hay que taparla hay que protegerla que no sé qué que estás pensando estás pensando en mil cosas que no piensas en nada sexual y nada de eso o sea cuesta mucho ok trabajo bueno a mí es que yo sí llego a un punto en el cual o sea sí siempre estoy antes siempre estoy como que ahí está la cámara ahí está la luz ahí está no sé qué pero luego llega un punto cuando es acción te relajas te juro que se me olvida o sea sí hay veces que se me olvida de hecho he cortado escenas porque se me sale una grosería pues en televisión no puede ser groserías no entonces se me sale una o alguna cosa así y es de que ay yo perdón espérate porque se me va un poquito vamos a hacer una vamos a hacer una mames en escena sexual no 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 yo me refiero qué groserías a un solo pero que grosería dirías no entonces para qué lo dices porque estoy diciendo que a mí se me olvida de repente esa cosa de repente ya como que me voy y se me olvida que estoy grabando y por ahí puede de repente pues pasar algo claro o o si estás en una escena exacto de sexo que estés como tan a gusto que ya según yo hay besos como que sin lengua o una cosa así, ¿no? O sea, los besos ficticios pero igual ya entrados en, ¿no? Y empiezas como más el sabroso, empiezas a besar más sin lengua y todo, ¿no les pasa? Como que se... Yo nunca he hecho un beso ficticio, ficticio o sea, siempre he dado besos, besos Pregunta a la población ¿Les ha gustado adaptar puntos? Puntos sí Pero no de pareja, ¿no? No de pareja, no. Para la mala suerte de Andrés Es difícil ¿Es difícil tener una relación estando en esta carrera de la actuación? No sé tú Yo contestaría que sí Sí, pero sí es complicado Curiosamente, yo como actor prefiero que mi pareja sea externa al medio, porque hay días en los que estás hasta la madre de hablar de lo mismo de que, oye, ¿cómo están los castings? Oye, ¿cómo te va? Ay, no, estuvo bien de la fregada O sea, quieres hablar de, oye, ¿cómo te fue a la universidad? Oye, ¿cómo te fue a la chamba? Oye, ¿cómo te fue en tal, 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 tal? Cuéntame de tu vida Quiero, quiero tocar como que la realidad un poco porque normalmente siempre estás hablando de lo mismo Claro Y es, pero sí es bien complicado Sí, es que sí, sí nos dedican a eso Que te entiendan todo eso Que lo entienda, exacto, que lo acepte Que diga, no tengo un pedo ¿Y tú, Polito? Sí, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, pues tú qué? Ahorita estás en una relación Ahorita estás en una relación Ahorita estás en una relación Que no tiene nada que ver con el medio Y estoy muy contento No me gustaría decir más o menos Porque no, bueno, cada quien vive el proceso Que vive en el momento que vive Sí es complicado Sí, cuando tienes una relación Dentro del medio O cada quien habla desde su Como le fue en la fiesta Es complicado Es complicado Un poco por el tema que dice Andrés Pero yo creería que más por Pues a final de cuentas Si eres figura pública Las dos personas son figuras públicas Y entonces chisme por acá Chisme por acá Y cuídate ¿Qué si le dices? ¿Qué no se le dices? Es como que esa parte a mí no me gusta Porque siempre yo he tratado de mantener La parte Polo Figura pública Polo Persona Yo me voy a casa de mis papás Y estoy con mis papás Y soy Polo El pendejo que está en Celaya Y que no es El que sale en la tele Y entonces de repente Cuando estás con una persona Que también es famosa Y sales a la calle Y fotos allá No sé Como que esa parte Se empieza a complicar O que las revistas se metan Y te empiezan a sacar chismes Y que la gente quiera saber Y que te exijan saber Porque también pasa esto Cuando eres figura pública Y tu pareja también es figura pública La gente cree que tiene un derecho a saber Y entonces Y va en la privacidad Oigan, sí, sí, exactamente También llegamos O sea, somos al final del día Aparte de actores Y figuras públicas Somos seres humanos Sí O sea, tenemos Esa vida atrás de todo ¿No? Y hay cosas que quieres para ti Y punto Exacto Sí Pero también O sea, sabes a lo que te metes Al final del día Dices, ok Hay veces que la privacidad Va a ser invadida Pero también dices Hay cierto punto En el que ya llega a ser ofensivo ¿No? O sea, digo A mí no me ha pasado Pero lo he visto Y digo, güey Pues la neta ya no está chido Acosar a alguien Sí, no No, no está cañón Sí, que no tengas vida privada Si está cañón O sea, sí se vale compartir cosas y todo Pero también a tus tiempos Y no tendría que ser un Un a fuerzas, ¿no? De oye Ya las revistas ya O sea, ya quieren O sea, saben tu vida Ya te hacen Te deshacen Y está muy cañón O sea, has sufrido en algún momento Con alguna expareja Sí, sí, sí O sea, varias O solamente la que ya conocemos Pues O sea Salud No, no Fuera de broma Como que no tengo O sea, no Para mí no fue una mala experiencia Mi Mi ex relación Fue una cosa súper bonita para mí O sea, yo escojo quedarme con eso Pero en la parte mediática Sí Sí era de repente Porque Había veces, por ejemplo Que nos moríamos de risa Porque Yo me despertaba Y veía de repente Mi Twitter lleno así de que Le puso el cuerno Y se pelearon Y se odian Y lo golpeó Y no sé qué O sea, bola de cosas Sí, una historia Y así, tú y yo Y yo de que ya viste Que me pusiste el cuerno Ah, jaja, qué cagado Pero pues te ríes Si no lo dijiste Pero de repente La parte que sí no está cool Es que mucha gente cree Que todo eso es cierto Y entonces Por ejemplo Me hablaba mi mamá Preocupadísima Hijito ¿Qué te pasó esto? Y yo No, madre Ya no vayas al súper Porque luego Es que estoy en la caja del súper Y ya vi ahí Que te pasó tal cosa Antes de llegar a los chistes ¿Cómo te explico que no? Yo no falta la tía que habla O sea, a mí me pasa ahorita De cualquier cosa Mi tía le habla a mi mamá Oye, que no sé qué Y mamá Ya, o sea ¿Por qué? Todo lo que ven se lo creen O sea, no siempre es así Sí, sí, sí Y entonces ahí es donde A ver, si estuviéramos Si estuviéramos en un país En donde la prensa Fuera muy honesta Y transparente Pues igual estaría bien Pero el problema es que siento que Publican lo que vende Claro Sea verdad Sea mentira Sea perjudicial No sea perjudicial Cause lo que cause Vende Y yo lo publico Y entonces ahí es donde siento Que no está tan padre Y pasan a afectar a terceros Y pasan a afectar a familias Y pasan a involucrar gente Que ni al caso ¿Y eso merma? O sea, ¿te afectó a ti en tu relación? O sea, al final del día Acaba mermando un poco O acaba O sea, independientemente de los No, tampoco quiero que me cuentes la historia Pero o sea, ¿sí llega a mermar la relación Este tipo de cosas a la larga? Pues Como cualquier relación Yo creo O sea, yo creo que cualquier relación Ustedes en su casa Hay chismes, ¿no? Y entonces Pues no No, de repente No es como que eso marque O defina Una relación Pero sí A ver Por lo menos conversaciones Y sacó Fue de que A ver, ¿cómo? A ver, ¿por qué están sacando esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué dicen que te acostaste Con tal persona? No, pues lo inventaron De ningún lado Ah, bueno, va, perfecto Pero sí hubo una conversación Que a lo mejor Y nos pudimos haber evitado Y sí puede ser Que se haya ido desgastando algo O simplemente el hecho de decir Güey Es No es lo mismo salir con alguien Y ser tú A tenerte que cuidar Que si Ah, ya Allá nos están paparateando Qué hueva Porque Porque si tú supieras Que es una Una prensa Honesta Pues, ¿qué pueden paparatear? Pues que estábamos comiendo En la condesa Ah, cool Pues sigo comiendo Tranquilo Pero tú ya sabes Ya me rasqué la pompis Puta Ya van así que tengo gonorrhea ¿Sabes? La operación Todo el tiempo así de puta O sea, algo hice mal Y si levantas la mano Es puta Ya le está gritando Y se está Le está mentando la madre Y entonces ya llega un momento En el que prefieres Quedarte encerradito Y prefieres Y eso es donde yo creo Que ya no está tan cool Mucho más bueno Que en mi relación de ahorita Por ejemplo Que tengo mi privacidad Ya sí prefiero Y que no está en el medio Nada que ver Ni le interesa Entonces Pues estoy muy contenta Mucho más En esa parte Ay, qué bueno Ay, que vive el amor Yo reconozco Y no sé conocerlo Ay, sí Hay que conocerlo ¿Cuándo nos llevas allá Donde vive? Quiero ir a donde vive Es que vive No puedo decir Donde vive, chavos Porque si no van a ir a buscarlos Bueno, solamente les puedo decir Que tiene playa Sí, sí, sí Qué delicia Oigan, a ver ¿Qué es lo más loco Que han hecho por amor? Pero sean así Honestos, honestos ¿Quieres decir tú? Yo tengo varias Sí Soy súper disque romántico Lo más loco Enamorarme Oye, no Este Pues mi relación fue a distancia O sea En la relación que tuve Durante todo este lapso Que les conté Sobre que pasó algo Con esta persona Con esta persona externa ¿No? Sí Ah, porque si me van a aventanear a mí Yo también puedo decir Sí, pero yo no estoy diciendo No Yo no dije nombre Dije de dónde De dónde Pero ya se sabe Ya se sabe Este Bueno, ella vivía en León Y yo pues vivo aquí Y hubo una situación Muy de la chingada Que fue un malentendido Ya sabes Típicas cosas que quieres No hagas cosas Buenas Buenas Que parezcan malas Me pasó totalmente Y este O sea No pasó nada malo Pero aún así Se entiende Que se haya tomado así ¿Sabes? Podemos saber la historia Porque no estamos Sí, queremos saber la historia Es más Me voy a cagar mis palotas Estoy mordiendo las uñas Sí Qué bueno que pusieron palomitas Tengo que ir al baño Estabas inocentemente palomita Con una chava Este Casual tomando un café A las ocho de la noche No Ok No fue por ahí Este Yo justo acababa de empezar un proyecto Sentí tu coraje Sí Te estás proyectando No, este Justamente yo acababa de empezar un proyecto Que fuera Era mi primer proyecto Por así decirlo Grande ¿Cuál? Este Búscalo en mi IMDb No, qué insoportable Y Yo quería que O sea La persona con la que yo me daba besos O sea Yo ya había leído los guiones Vaya, ¿no? Y decía Ok, con esta persona Vaya, vaya, vaya O sea, actualmente hablando Sí En escena En escena No En escena Este Ya sé cuál Me pagaban por eso No lo sé porque yo quería Y entonces Y este O sea, ya se sabía Quién era esa persona, ¿no? O sea, oye Yo ya le había dicho Con esta persona voy a pasar estas escenas Que no sé qué Yo que sí, ya soy irresistible No Dije Voy a trabajar contigo todo el tiempo Pues hay que llevarnos bien O sea, para mí no es en un plan como De que hay que generar una conexión aquí tú y yo No Es como que, güey, pues hay que llevarnos chido Porque pues nos vamos a estar viendo las caras Seis meses Y Seis meses, apunten Y se te ocurrió justo el sushi ¿No? O sea, mariscos En grabaciones seis meses ¿Cómo se dicen los mariscos afrodisíacos? Algo afrodisíaco O sea No Fuimos Sí, sí, sí Lagrimitas Este, ya fuimos Que no sé qué pasó O sea, había una tercera persona Que también justamente estaba Era parte del elenco Que le encantó grabar todo A mí me valió mal Es porque dije Pues no hay nada que ocultar No está pasando nada malo Al final del día Me despertó el día siguiente Yo estaba estudiando en el CEA todavía Y mensajes de que O sea, güey Pues qué pedo con tus Estas historias Que no sé qué Sabías que Me incomodaba Que O sea, que tuvieras besos con esa persona Y todavía fuiste a cenar Y yo, fuck O sea, sí te entiendo Pero es que no Ya fuiste a cenar No a comer Ya le cambiaste Dijiste que era comer ¿Era comer? Era cena en un hotel No, sí Fuimos a cenar en un hotel En un hotel Y este Pero, o sea Para mí no estaba pasando nada malo Pero yo Era justamente Yo no le dije nada Sobre esa situación O sea, yo no le dije Voy a ir a cenar No, simplemente le dije Ya estoy en mi casa Porque dije Me voy a ahorrar una culera O sea, que ella se sienta mal ¿Sabes? Sí, eso es lo peor que puede ser Que estuvo mal Sí, sí, sí Lo peor Que dices, güey O sea, si no hayas cosas buenas Que parezcan malas Sí, sí está cabrón Deja todo eso Si alguno es malo ¿Por qué lo escondes? Es que es para evitarte Si lo escondes Es porque hay algo que escondes Pero justo quería evitarme Que ella se sintiera mal ¿Sabes? Ah, qué lindo No quería que Y casi de lado Y no entras ya con ella ¿Eh? Y ya no andas con tu novia Esa novia que decir Pues no No, no Fue hace tres años No, pero justo pasó Pasó esa situación Que ya al día siguiente Vio las historias Que no sé qué Con todo derecho Me reclamó Que no sé qué Con todo derecho Te reclamó Que fuiste a cenar con alguien Pues me dijo Güey, o sea ¿Cómo no me dijiste de esto? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me lo ocultaste? Que hayas mentido, sí Sí, o sea Fue más que nada Por la mentira de novia Yo soy súper enojado Sí Tú me conoces No, pues justo por eso lo digo Porque si quieres O sea, ahí como lo ves Es el güey más bueno del mundo O sea, todo bonachón Sí, no, la neta sí se ve Jamás le pondría el corno A ninguna novia y tal A ver, ¿estás de acuerdo? Tú, por ejemplo Estás de gira Digo, ahorita por COVID No se puede Pero siempre estás súper ocupada Yo lo sé Y tú gira Estás en friega Si no estás con alguien Que puedes saber Que tú te vas a ir a tu concierto Porque es tu trabajo Y porque te encanta Y pues sí ¿Cuántos güeyes no mueren? Güeyes y mujeres y todo Mueren por ti Pues muchísimos Y si no está tu pareja En su casa Tranquilo De que tú te vas a tu concierto Y no vas a regresar A acostarte con cualquier persona Porque sabe quién eres Pues no merece estar contigo Sorry O sea Tiene que ser alguien Que sepa que Quién eres Sí, eso está muy bien Me encanta No te va a limitar No te va a decir Carlita No te vas de gira Porque Inclusive hasta de que Bueno, por ejemplo En el 90's Pop Tour Que era pues todo mixto El asunto Y éramos un chorro Pues claro que acabamos el show Y si subíamos a cenar todos Claro O algunos de todos los 90's Porque pues éramos como 34 personas Una cosa así Pues no necesariamente tienes que decir Oye, voy a subir a cenar No, pues es que ya lo das Sacamos el show Vas a cenar Y no pasa nada ¿Sabes? Sí, exacto No piensas que va a ser tan grande Pero Pero retomando ahí La locura más grande Que no se me hace tan locura Pero es lo que se me hace Que es lo más que he hecho Este, fue que Justo me desperté Yo tenía clases en el C Yo estaba estudiando todavía Me falta un año de clases Me desperté con esos mensajes Y todo Todo el desmadre Y dije No, güey Tengo que solucionar O sea, no se puede quedar así Corte A Agarro mi coche Y voy así Agarro carretera Digo, chinga, su madre Vamos a solucionar esto Ella no sabe que voy Llego pasando a su casa Este, le digo Oye, te mandé algo O sea Estaba allá afuera de tu casa No, ya fuera de tu casa Había alguien ahí No, no, güey No, no, no Proyecta Oye, Steve, no lo vas tú, güey Que bueno que lo dijiste, güey No Este, llegué Le dije Oye, está Mandé un paquete Está afuera de tu casa Y me dice No, ya salió la señora Que nos ayudó en la casa Y no hay nada Le dije No, no, no Acaba de llegar Sí, hace un minuto Asómate Y ya sale Y ya estoy yo Así como en las flores Perdón O sea, sí Sí entiendo el por qué Fue mal Estuvo mal Pero pues entiéndanos Estamos pendejos O sea La cagamos, güey La cagamos Se nos da muy fácil Se nos da muy fácil Básicamente pendejos ¿No? Pero dime algo Tú como mujer O sea, si de repente Está tu novia afuera Con unas flores Algo hizo mal Pues sí O sea, volvemos a lo mismo Se ve mal Si realmente no existe nada Digo, qué romántico Por cierto Aclaro porque lo amo Y te juro Es un tipazo Y sé que es un caballero Con sus novias Y lo que sea Pero sí, es como ya O sea, si de repente Te le apareces a la novia Sí, es como Pareciera Te das la cola entre las patas Como los perros Cuando llegas a tu casa Y están así Y es de que Cabrón ¿Qué hiciste, güey? ¿Cómo estás? Algo hiciste ¿Cómo estás? Algo hizo, ¿sabes? Y ni sabes qué Pero si llega con la cola Entre las patas Es que algo te hizo Literal es el dicho O sea, de los perritos ¿No? Porque si llegan así Si llegas a la casa Y si están así Y el perro Se prepara ya para algo Pero a ver ya Al chile, al chile O sea, no pasó nada Fuiste a comer sushi No, de hecho Ya no fuimos al sushi No llegamos No llegamos ni al motel Ya entrando más Deep, deep, deep Into it Hasta donde yo sabía Y ella me dijo Tenía un crush conmigo Esta persona Y digo O sea, no, no, no Y hasta ahí Donde yo digo Güey, si esto fuera una serie Estaría bien padre Ver así como que Las dos versiones De lo que está pasando Porque dices Güey, pues la neta Él no hizo nada mal Y, o sea No, no, no Bueno Justo, justo Justo Güey, güey Yo tratando de salvarlo Sí, exacto Estamos pendejos Ay, déjalo Sí, ahí ya me has parado Sabiendo que era su crush ¿No? Todavía Aún así se va a comer Inocente palomita Yo no sabía Pero eso no está mal Yo creo O sea, a ver No, no está mal para él A ti te dan celos Pero tú yo No está mal para él Pero si la niña le había dicho Si la niña le había dicho Oye, bueno Tu novia, ¿no? ¿Cómo se llama tú? No, no, no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno Este Si tu novia en ese momento Te había comentado Oye, me causa inseguridad O no quisiera tal Pues bueno Luevitas, ¿no? Ya que va pasando la serie Nobeloto Si puedes Es que justamente En ese mismo mundo De Luevitas Fue de que Güey, pues ¿Para qué le digo? Estuvo mal Estuvo mal Estuvo mal En pendejo Pendejo, pendejo, pendejo En resumen pendejo, ¿no? Así que diga Muy bueno pasar, ¿no? Aprendí Exacto No, pero sí que bueno Sí Pues hicimos con una experiencia Pero qué bueno que sí O sea, al final del día Se ve que tienes buen corazón Y eres un caballero Y eso habla muy bien de ti Así que qué lindo que Pues que no pasó nada más, ¿verdad? Sigue por el buen camino De verdad O sea, de verdad Estás en una edad complicada, ¿no? No, la neta sí O sea, digo yo Lo dice la señora de 36 En tía No, sí, güey, de verdad Es que bueno Pasan cosas O sea, ahorita En lo que estamos viviendo Hoy por hoy en día Y más en el medio En el que están ustedes Es bien fácil desviarse, ¿no? O sea, es una línea Bien delgadita Que hay que cuidar En no pasarnos Y en siempre respetar Primero respetarse A ustedes mismos Y después a A la pareja, ¿no? A la pareja con nosotros Sí, siempre Siempre, siempre, siempre Bueno, ahora nos vas a contar Folita A ver, cuéntanos tus historias Y así De mi historia Lo más loco que has hecho Siento que tú se has hecho Muchas cosas Varias Según yo me creo Muy romántico Desde chiquito Ve, para empezar Tuve una novia Con la que anduve Cinco años, yo creo Que se llama Valeria Y que ahora es de mis mejores amigas Y se acaba de casar Y fui padrino y todo Cumplíamos No me acuerdo No, era un 14 de febrero No me acuerdo No me acuerdo si cumplíamos Cuatro años Era 14 de febrero Pero pues Se me ocurrió Que estaba bonito No sé por qué Llenar su cuarto Su cuarto En donde vivía Con sus papás Con su mamá De globos de corazón Y entonces Ahí está Tu pendejo Llenando globos Pero desde yo Ocho de la mañana Porque era yo solito Y eran muchos globos Así que Qué buen pulmón, ¿eh? Pues justo Y también qué buen pectoral Tres globos y yo Aprovechando Y mira Es que sí ¿Tú le crees? 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 Digo, aparentes Si tú le crees Estoy más Estoy más 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 Que en quién mató Ahora sí Sí, sí Tú siempre puedes Bueno, pues hablando Del Mamey No, oye, ¿sí te gustó la pizza? Sí Sí, está tremenda Es la pizza Y a mí se me encanta Me encantaría probar una Me pasas una Tú no estás tan buena, ¿eh? Pizza gran Está buena Y yo Pero tiene como Siete Buenaza ¿Por qué me cuentas todo, güey? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, y entonces ¿Qué otra cosa loca? Bueno, bueno Ahí me pasó eso Y llené los globos Y resulta que Uno de esos Porque los globos Son súper peligrosos Gente, tengan cuidado Con los globos Te lo juro Resulta que la técnica Para emplear un globo Ahora la aprendí Porque me lo dijo Mi oftalmólogo Tienes que poner los dedos así O sea, lo agarras Y pones los dedos así Porque lo que me pasó Fue que se tronó Y pum Latigazo Adentro del ojo Cornea rayada Hospital O sea, todo mal El peor 14 de febrero De su vida No, mami Pero cómo A ver ¿Tenemos algún globo por aquí? No lo voy a inflar yo ¿Cómo dices que es? Tienes que O sea, lo agarras Porque lo agarras de la boquilla Y entonces empiezas a inflar Y pones tus dedos así Por si truena Choca con los dedos Cuéntate, ¿qué otra cosa agarras? Porque yo ¿Cómo se anotan? Cuéntanos Ah, en la cocina arriba En los cajones Al lado del frigorio Exacto Yo sí quiero saber cómo Perdón, me intrigué No, sí, sí Es importante, te lo juro Porque normalmente agarras el globo Y es como que así Y yo estaba inflando los globos de corazón así Y pum, se truena Y entonces directo Es látex Y latigazo No te puedo creer, güey Pues estás con el ojo abierto Entonces latigazo adentro del ojo Cornea rayada Pero yo cuando te inflo los globos Yo tengo los ojos cerrados ¿Está mal? No, está bien No, pero Es que aparte es como que siempre Estás esperando algo Pero no estás caminando Está bien Entonces llega un punto Donde está inflando Que es como que Ay, güey Sí, sí, sí Que no los inflas de mano Si pones las manos así Si pones las manos así Ya, si truena Ya no te da los ojos Por lo menos Y bueno, te fuiste al hospital Y dijiste Oye, perdón No voy a festejar el 14 contigo Fatal, todo mal Sí, sí, sí Arruiné A ver si tenemos el globo A ver, su, su Llegó el globo A ver, vamos A ver, no me voy a hacer No me voy a hacer nada Así A ver Sí le tuve fobia Ya no tengo fobia Tiene un contrato Normalmente tú lo inflas así ¿Estás de acuerdo? O sea, la gente normal lo agarra Y es de que así Inflas Y como tienes que hacer Realmente es así Porque así tú pones las manos Puta, pero te te das un chingo Lo que pones las manos así Cuarenta globes Pero así como ves Que ya está inflado Está punchado Me hicieron trampa Tiene unos oíditos ahí Uy, su, su, su Bueno, más Sí, exacto Y viste O sea, así truena La truena y por vida Yo soy el típico niño pendejo Que agarra el cohete Con la mano así No, no, pues no No estoy esperando Que rinfles, güey Porque si lo haces así Truena y te dan el ojo Pero bueno Ah, muy bien Bueno, esa fue una muy mala experiencia De algo muy loco ¿Qué has hecho? ¿Cuál es la otra cosa? ¿Qué es lo más loco que has hecho? Que algo que no haya sido fallido Más loco Que no haya Bueno Terminó siendo fallido Pero según yo En mi momento No fue fallido Que pues Yo estaba grabando Una telenovela En Ciudad de México De lunes a sábado Y tenía los domingos libres Y mi ex Estaba grabando Una telenovela en Miami Y entonces Me iba todos los domingos Salía de grabar Literal O sea, de llamado Y ya me estaba esperando El Uber O En la puerta del foro Y me iba al aeropuerto Y volaba Y estaba dos, tres horas Y me regresaba Yo creo que eso es como el más ¿Por qué era eso? ¿Por qué no podían estar juntos? O sea, domingo ¿Salías de grabar? Domingo Me iba en la mañana Y me regresaba el lunes tempranitito Guau, eso sí es amor Así estoy No manches, bravo Oh, obsesión O te juro que es con eso O sea, güey Eso también sería el dinero Bueno, también Sí, exacto O sea, cada domingo Una persona que trabaja Una novela O sea, aparte Son seis meses Nueve Bueno, entonces Doce años Y hacían como Hoy me invitas tú Yo el siguiente fin Y así O sea, como que decía ¿Sí? ¿Él venía de pronto o no? No ¿Tu pareja venía? ¿No? ¿Nunca vinieron? No, amiga, no te conocía No, pero no Amigo, date cuenta Qué bueno que daste este cuenta Sí No, 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 no Pero no por hablar mal Sino que Pues así fue Pues nada más Tú eras el que podía El que estaba más enamorado A veces Pues yo creo que sí Hoy en día Pero no A veces A veces No sé Sí No, ya Salud Salud Pero yo creo que esa podría ser la Salud Pues sí Ya sé que aparte No, ya no No, te entiendo, güey Te entiendo Porque yo siempre iba a León Ella nunca venía, güey Así que dices Güey, ¿por qué no pones a tu parte? No, pero a mí no me costaba También era También era como un pozo León es Puede ser carretera, ¿no? No, todo el tiempo Pero le llevan carretera No, siempre hay carretera No, también hay vuelos Porque nosotros llegamos a ir en Como 40 Duran como 40 minutos Como 40 minutos No, pero yo me iba en coche O en camión Ay, qué lindos ¡Bravo! Oigan Nadie nos merece Vamos ahora sí A los Pinky Shots No sé si han visto Esta sección muy divertida Pero hay unas preguntas Muy bonitas del público Conocedor De mis Pinky Lovers Ahí viene su Y entonces Pues están aquí Para cada uno Tenemos aquí a Polo Morín ¿No? Y aquí a Andrés Y si no quieren contestar Estas preguntas Ah, tienen que mencionar El arroba de los Pinky Lovers Si no la quieren contestar Pues van a degustar Uno de estos Deliciosos Ah, pero es con su arroba Sí, tienen que ponerle la arroba Para que sepan Que si es real Luego cuando la gente Es anónima Aquí tenemos Aquí tenemos Los shots Que se van a tomar El que vaya a tomarse algo Porque también aquí Ya los tenemos No es de que hay al gusto ¿Eh, chavos? Ok, tenemos huevo crudo Tenemos chile habanero Chapulines Popó de pájaro Tripas de pollo Aceite de coco Este ya me lo comí Premios ¿De perrito? Tequila A ti te encantan Si me gusta Si me voy Aparte luego Mezcal con charales Y licor de sandía Que para mí es el más delito Pero bueno Pues ahí están ¿No? Pero pueden no consumirlos No se preocupen Contesten mejor, chavos Entonces agarren sus preguntitas No, el va a ir por los premios Inmediatamente Y aquí están Vayan agarrando sus preguntitas Sí, no, no se vayan a confundir O al menos que Quedan que les toque algo así A ver, Leo, yo primero Ustedes lean así Y contesten padrísimo Que sumáis, paloma Oh my gosh Primer shot No, a ver Páfamela ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, no A ver, bueno ¿Cómo fue tu ruptura con Lambda? Elabora Elabora Arroba Ferreira Bru Parece exacto Examen de prepa ¿No? Elabora Elabora, sí Empezamos fuerte Pues, ¿cómo fue Como cualquier ruptura? Yo creo O sea, pues Triste Bueno, para mí fue muy triste Yo me imagino que para Lambda también No sé Porque no hemos hablado del tema Pero pues Estás seis años con una persona Es triste Difícil Por lo que Platicábamos De Prensa Chisme Y cuando ya no hablas con una persona Porque lo sano No es porque odies a alguien Y aclaro Yo adoro a Lambda Con todo mi corazón Y siempre me voy a caer con ese sentimiento Pues ya no hablas con alguien Porque es lo sano Para poderle dar la Vuelta Y poder seguir adelante Ya no hablas con esa persona Y de repente salen chisme Tras chisme Tras chisme Tras chisme Y cuando tú no estás Es diferente Cuando estás en pareja con alguien Y sacan chismes Pues lo Lo aclaras Lo que habíamos dicho antes Te mueres de risa Ay, que me poste el cuerno con no sé quién Ja, ja, ja Me río Sí, sí, sí Seguimos desayunando Pero si yo no he hablado contigo Hace cuatro meses Y sacan un chisme De O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Entonces, pues fue difícil Fue una época Medio Dura ahí en mi vida Que a Baida le tocó justo Porque estábamos grabando ¿Quién mató a Sara? Fue su psicólogo Fue mi psicólogo Por eso lo quiero No, es muy gran Es un gran amigo Y pues sí Fue difícil Pero pues normal Como Todos hemos roto con alguien Y pues es difícil Sí, es una rota Sí Bravo Es un proceso Un proceso, exacto Un aprendizaje Mi querido Andrés Esa fue tu respuesta El elabora Estaba muy fuerte Elabore muchísimo ¿Sí? Muchísimo Muy bien Me perdí en tus focos ¿Has hecho el delicioso En algún camerino O set de grabación? Y Arroba Nancy Nan Guión bajo Sí Con Y Con Polo No ¿Con quién? Sí Elabora Elabora No, aquí no dice Describe A ver, elabora Ándale O shot No O shot No, o sea O sea, es que no O sea, ¿cómo elabora eso? Pues estás en un camerino Y dices Pues ¿Pero fue con una De las niñas Con las que estabas actuando O alguien externo? No, sí fue No No digas Casi lo logras Casi lo logras No digas nombres Pero sí Susy, quítame esto Ya Solo puedes decir la serie En la que estabas Si quieres Es la fecha Sí Este no Sí, sí Sí, el capítulo Y el día Sí, sí, sí Era algo como de mi bucket list Que siempre es como que Güey, pues estaría padre Exprimir Y yo sé quién es Si no quieres que diga No, no sabes quién es No te conté No te conté ¿Fue en camper O fue en camerino Camerino No, en un camper En un camper Y se movía muchísimo así Eso fue lo más incómodo del mundo Porque es que aparte Luego tienes campers Donde hay tres camerinos Claro Así que luego hay gente en uno Y hay gente en otro Así que es como que O sea, tuvo que ser muy así Muy calle Así ¡Qué bacián! O sea, es padrísimo O sea, es que es exacto Es como que la adrenalina Que dices Güey, nos pueden cachar Güey, nos pueden cachar O sea, yo vivo solo Desde los 16 años O sea, es como que Nunca he tenido que irme A ningún lado Para tener que hacer algo así Ok Ha tenido una vida difícil Muy difícil Con los padres Que ya fallecieron En Estados Unidos Ay, no Se murió una parte de mí Cuando se fueron ellos Pero eso es otro tema Porque si no voy a llorar Sí, yo también No, pero este Sí, sí O sea, nunca he tenido La necesidad de irme A un lado Nunca he conocido un motel Nunca, nada O sea, toda la gente De que dice Güey, yo voy al B-Booty Güey, no sabes Donde chingados Y es como que Yo voy a mi depa, güey Claro Nos estábamos poniendo Muy nervios Es que siento que Exacto Pero ¿por qué huye de mí? Pero sí, no Fue la adrenalina Decir, güey O sea, hay gente al lado Hay gente en los dos En los dos lados Es como que Chinga su madre Vamos a ver qué pasa ¿No? O sea ¡Qué emoción! Está padre, está padre Sí, porque dices Güey ¿A qué? Cállate Sí ¡Bravo! Ya puedo entrar más en detalle Y Polo ya así De que, güey ¿Tú lo has hecho? Bueno, ahorita Si quieres No, es mi pregunta Pero No es mi pregunta Pero sí Ahora sí, güey No No ¿Ningún camerino? No ¿O sea, mujer? ¿Un camper? Un pajetito Esa no fue la pregunta Gracias por tu respuesta Nada de eso Más o menos A ver ¿Qué? No, no, ya no quería decir No, sí me la puedo aventar si quieres O sea, no A ver Pues va ¿Qué? A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sería más difícil De perdonar En una infidelidad Para ti? No te rías, Baboso A Charlas en acción Cacharlas Ah, cacharlas en acción Ay, no ¿Qué puso eso? B Que sea un familiar Amigo Esto se está poniendo muy personal Sí, güey ¿Por qué? Sí No sé Yo no No Arroba ¿Qué sería más difícil? A ver, güey Cachar Comprensión de tora, güey Todas las anteriores ¿Qué sería más difícil De perdonar En una infidelidad para ti? Siento que es Cacharlo en acción Que sea un familiar O un amigo Con quien te puso La infidelidad Esa persona Arroba Arroba, sí Ese es importante Mario Navarro A Guión bajo Guión bajo ¿Qué están pensando Con esa pregunta? Sí, no Está muy larga Está muy específica Además Sí, es muy específica Entonces, cacharra Por eso No la crees Entonces, ¿por qué dijiste Que está muy específica? No, pues ¿Shot? ¿Qué sería más difícil para mí? Pues Las dos Todas las C, todas las anteriores No, no, no Pues sí Bravo, pues sí Güey, tú sientes que para todos iguales Ah, no, aguanta, aguanta Aquí hay un elabora Ay, no es cierto Las dos son feas No entiendo por qué Tienen que pasar ninguna de las dos Sí, no, no Pero ¿cuál sería más? La más culera Güey, no Todo dolor te deja aprendizaje Yo creo Eso sí Me imagino Platón Pero Pues las dos, ¿no? Sí, no, las dos Sé Para las anteriores O ninguna de las anteriores Pues de preferencia Puede Si pasan las dos Has besado a un hombre fuera de escena? Sí Me ha pasado ¿Y por qué no he sido yo? Estabas muy pedo No te acuerdas Arroba Jesus con doble S Jesus Christ Sí, sí Jesus Christ Fuera de la broma ¿Puedo aclarar yo una cosa Que no se venga al caso? No, no viene al caso Pero No, sí viene al caso Porque Mucha gente piensa O por ejemplo En redes sociales Porque Andrés y yo Nos llevamos súper De que, de bro O sea, pues mucho Y de repente Pues jugamos con este tema Y tal Y de repente juran Que hay algo ahí Y tal Y Andrés es heterosexual Punto O sea, como que En 2021 Ya es heterosexual Sí Está así No, estoy muy atrás Tristemente Para muchísimos De los Pinky Lovers Andrés Baida Es heterosexual Y pues le gusta La niña ese punto Pero puede jugar con eso ¿Sabes? Y puede decirme Que no tiene tema Estos juegos que hay ahorita Y de repente La gente es como Ay, no Si fuera Terexia No jugaría con eso Y es como Güey, de verdad ¿En qué momento Pusimos como que Un límite En qué momento Pasa eso y tal Y bueno Y si estás seguro De tu sexualidad No, y aparte Yo me divierto muchísimo El más O sea Yo no tengo un pedo No distingo Más que nada O sea No es como que Sí, es como que No lo vea como el amor Al ser humano O sea, sí Pero o sea No tengo un Sí, no tienes ¿Qué más te puede hablar De seguridad Que no estar inseguro Claro O sea, si no puedes Jugar con algo Híjole O sea, sabes Como que la gente Que es de que Son tus inseguridades Bueno, yo Alguna vez tuve Algún amigo ¿Quién escribió Mau Mancera? Sí, que decía Si no joteas ¿Qué es un hombre? Ay, el Mau ¿Más pones a Mau Mancera? Que es un pendejo Lo amo Este, que sí Hola Mau A ver, ¿cómo vienes? Pero creo que sí es Mausito Que dice Si no joteas Poquito Se te acumula Ya no es 50 años Sí, o sea Son tus 5 minutos De jotería Que dices Güey, es que si no Se me junta Porque no te preocupas Exacto, güey La neta O sea A huevo Y no te preocupes Sé que está la confianza De decir De que güey Sabes que hay un límite De que no se va a pasar Y está la confianza De decir Y yo de repente Ya soy el que dice Que Andrés Ya me incomodaste Ya para allá ¿En serio? Por ejemplo Ejemplo Así que oye ¿Este qué? Bueno Tu pregunta ¿Cuál era la pregunta? Ya se volvió Ah sí Fuera de escena A un besado A un hombre fuera de escena Sí Curiosamente En un juego Así en el típico juego Que dices Este No sé Hay un juego en el celular Que te dice ¿Qué hacer? Te pone retos Y cosas así Mamá y media Ok Y era como que Véjate con la persona De la derecha Con la persona a tu derecha Y era un bato Es como No es como que me voy a hacer O sea No me va a pasar nada Por hacerlo Exacto O sea No tengo un pedo O sea Para nada Muy bien Bravo Andrés Muy bien Otra preguntita por favor Puedes agarrarla de esta No pues ¿Para qué no es esto? Están muy fuertes Las de polo Chavas Sí Chavos y chavas Pinquilovers Está muy directo el pedo A ver Lo puedo cambiar Porque está muy aburrida ¿Está aburrida? Sí 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 Ojalá las niñas estuvieran aburridas Voy a decir que no Estás en tu programa Tienes fetiches Pues a ver Tienes fetiches Y cuál es el más raro Arroba Jonás Ojonás Punto Onti Pues es que Híjole Sí soy bien aburrido En ese tema O sea Fetiches Fetiches La verdad es que no Pues no Fetiches A ver Tú contesta por mí ¿Tú tienes algún fetiche? Pues no Yo sí ¿Sí? Sí ¿Qué? Dos pies ¿Es en serio? Sí Me gusta No sé Para mí Justo yo nunca he entendido O sea no lo juro Tampoco Pero me llegan chingos de mensajes De que tus pies Si a mí también me ponen Escúchame tus pies ¿Qué? Y yo digo ¿Por qué? No, no, no llegaría a tal De decir Mándame foto a tus pies A mí sí me mandan así A mí me parecen horreír Hay gente que no tiene límite Güey A mí me mandan De que güey Manda foto a tus axilas A mí Axilas pie Es lo mismo Para mí Ahí te va la selfie Es que no sé Sí Pero los pies también O sea A mí personalmente Es como güey Es que para mí Un pie dice mucho De esa Pero es como Las manos güey O sea no sé Como las axilas Ustedes no lo entienden No lo juzguen A ver Pero no No lo tenemos Pero creemos No dice nada de mí Se los juro Mis manos sí Pero mis pies No O sea me refiero Pues hay camino Todo el día O sea eso qué O sea O sea Qué pende Pues sí O sea Es el camino No es justo para pararme Sí güey Estas Estuve descalzo O sea qué te digo No sé Tengo callos Tengo champiñones Ahora me hago para acá Sí Sí No sé No sé A mí sí me interesa Fue broma Entender eso Elabora Es que ni siquiera Yo sé explicarlos Es que un fetiche Es difícil de explicar Es una atracción Que tienes directamente Con algo O sea es No sé Me gusta O sea No 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 O sea es que Hay de pie Es que Por ejemplo Una corrijita Ponme un pie No No Fuera broma Es un tema Interesante Porque a mí Sí me interesa Saber Pero hay muchísima gente O sea Muchísimo A mí personalmente En mis redes sociales Yo voy a abrir una Exacto Yo voy a abrir Y me gustaría ¿Por qué? En abrir una hora de infancia de pies Porque te lo juro Tienes una idea De la cantidad de gente Y dije Ah que la gente Toque los pies Sí O sea te pago Por tocarte los pies O sea En parte sí Pero para mí Los pies Pero hay que pagar La renta ¿Es tan malo? No No Pero No Es que A ver A mí no me ha causado Siento que es de hecho Uno de los fetiches más comunes El de los pies La neta Pero no sé O sea Soy tan piqui Que me fijo en todo Y lo más No es de lo más importante Pero sí es como Para ti Clave El pie O sea Ya sea la El pie La pata Es que sigue Pero sigue Pero es que me da mucha risa No No El pie El pie La patrulla Ok No, no, no Ahí sí ya me perdiste ¿Cómo la patrulla? El pie No, no tiene nada de malo O sea Que tenga O sea Que esté bien cuidadito No sé O sea Pues si no ¿Qué? Es que no tenga callos Que no tenga nada No Hay veces que digo Hay callitos a zeta O sea ¿Por qué usan tacones Todos los días Y le salen callos Y dices Güey O sea ¿Qué hago? No te puedes poner Tan pinche personal Pero qué te gusta De un pie La forma No sé Que esté bien cuidado No es igual La forma No, no, no O sea Hay pies Hay una tabla No, no, no A ver Vamos a hablar de pie Bienvenidos Bienvenidos a la vida Bienvenidos a todos los feticistas Que van a llegar Gracias a este video Mucha gente me va a entender Güey O sea Ah, no Millones Millones Yo lo sé Por eso A mí sí me causa interés No, no No, no Hay mil formas Hay mil formas Normalmente O sea Está el dedo pulgar Y que todo lo demás O sea Se vaya hacia abajo Que es como griego Es que No, no Es que creo que el griego Es que justamente El segundo Este más alto Ah, eso es griego Sí, sí, sí Ajá Ese es el pedo Hay como No, no es investigado Porque a mí sí me causa curiosidad ¡Carla! Compórtate, por Dios ¡Es un pie! Vamos a hablar de mi pie Ay, no puedo Y tú ya súper excitado Sí No quiero más No, pues Tú ir al baño Ok, sigue, sigue Sí, puedes ir al baño Si quieres No, no, no Ya estoy bien entrado En el tema de los pies Ok Este O sea, no es como que mi top Pero sí me agrada Un bonito pie, güey O sea No es un pie Y dices, güey No, es que es muy personal No, tiempo, tiempo Me siento muy juzgado No, cero, cero, cero Bueno, no, no Yo me río porque De verdad No voy a cancelar Sé que es un fetiche Sí Y muy común Muy común Muy totalmente Yo la verdad No tengo Fetiches ¿Se los pies? ¿No? No No, no al pie Pero algo En personal O sea, muchas mujeres Dicen que las manos O los pelos En un brazo Ah, las mujeres Tienen las manos Sí, podría ser las manos Pero No me fijo en las cosas No me fijo en las cosas Que estás diciendo No, no, es normal No, sí tienes un punto Sí tienes un punto No, no, no Me parece gracioso el tema de Bueno, pues son callitos Y se ha aceptado O sea, güey No puedes No puedes relacionarlo Me encanta Porque me encanta Porque me encanta Pero es igual que en las manos Puedes tener callitos Por las pesas O así Yo siempre he tenido callitos aquí Porque pues hago Barras y pesas Y entonces Entonces el pie Lo ves y dices Qué bonito pie Tiene Está mariquío Me perdieron ahorita Ya me fui Este Sí Sí, es que está Sí, no, no No, pero sí Explícanos A mí sí me ha causado curiosidad Toda la vida Porque a mí me llegan Muchísimos mensajes Ya te estoy sudando, güey ¿Por qué los pies? No sé, no sé, no sé O sea, es que Te lo juro No es como que eliges Es que es la misma Sí, sí, sí Ahora sí que es la misma metáfora De decir No es No eliges De quién enamorarte Sí, te gustan y ya Simplemente es Te gusta, güey Te agrada No sé, te atrae muchísimo, güey Porque No sé, a mí me gusta No sé, dar un bonito Masaje de pies O algo así Pero una pregunta ¿Duey, Deli Que a tu pareja le guste Darte un masaje de pies? Ay, sí, güey Yo quisiese Ojalá No me hace más Pasan tu pie Exacto Pero Pero una cosa O sea, te gusta Digo, ya me voy a meter Más a fondo O sea, te gusta Besar los pies también O solamente es como Caricias o masaje O así No, este Sí Es que, por ejemplo Yo al momento de ¿Qué tanto podemos Cuidar las palabras? El coito Todo Ok, ya al momento De tener O sea, relaciones De coger Este Yo siento que no hay Cierto parámetro No hay un límite Y o sea, ahí sí O sea, de que güey Todo se vale O sea, eso vale todo ¿Sabes? Y sí me gusta O sea, agarrar un pie Que no sé qué Darle un besito Que no sé qué Y bueno, pues te encanta Me fascina No, bueno, loco Siento que nos podemos Explayar ahí Horas, güey Sí, no, no A mí sí me causa Mucha curiosidad Porque sí es una de las cosas Que yo más he visto Y que tú también me dices O sea, como que a la gente Le gustan mucho los pies A mí personalmente Me dan asco Pero tampoco O sea, ni por juzgarlos Ni mucho menos No, a mí mis propios pies No me parecen Sí, no Yo tampoco es como que me digo Ah, qué guacana Sí, no Pero no Pues no O sea, a mí no me gustaría Chupar un pie No, a mí tampoco O a lo mejor En algún momento sí Tampoco sé O sea, qué tal que un día No has visto un pie Yo ya no voy a poder Con nadie más Con Nani no Nunca O sea, amo a mi novio Pero no Pues qué tal que dentro De cinco años Un día Estás en eso Y dices, órale, va Pero es que saben Que también me pasa Que yo soy muy Cosquilluda de los pies, güey Yo también Entonces a mí el tema De que, por ejemplo Este, mi papá Que en paz descanse Él siempre estaba acostada Y como que viendo así La película o tele con mi mamá Entonces llegaba Ay, cosita hermosa Porque me decía cosita Y me agarraba los pies Y siempre me quería dar besos Y yo, papá, no Pero es que estaba descalza No me des besos Y para mi papá Sí era Pero es una Es la única persona Que me ha hecho esto De besar los pies Es mi papá Y me parecía algo muy tierno Sí, exacto Pero con algún novio O algo así Nunca O sea, como Bueno, no sé Con otro significado A mí me ha pasado Estar ahí en En el delicioso Y que de repente Cogiendo Bueno, cogiendo Y que de repente Te chupen el pie Y yo se hice como Uy O sea Yo soy súper O sea, te quitan Yo soy súper abierto Con, bueno Quieres explorar Pues exploramos ¿Qué tan abierto eres? ¿Qué le pasa? No, no, no Porque eso me lo interpreta Oye, pero Pero siento que O sea, no tengo No tengo prejuicios Pues, o sea Si real se me antoja Probar algo Lo pruebo, punto O sea, lo que sea Porque no tengo Estas limitaciones De pues Si quiero probar algo O mi pareja Quiere probar algo Pues va Pero pues Si no te gusta No te gusta No te gusta A mí no me gustó Y de hecho se te No, y de hecho Se te Perdón Se te corta la Pues la emoción Del asunto, ¿no? A mí sí A mí también me dan cosquillas Y encima es un lugar Como que digo, güey Inclusive ciertas cosas Como sabe que, güey Si las piernas De pronto existen los besos Güey, en las piernas Me da luego así O sea, güey No está tan Entonces, pues imagínense Los pies Están más terribles O también existe El fetiche de las axilas Yo soy súper cosquillo De las axilas ¿Y eso es por qué? ¿Con pelos y todo? Pues es que es lo mismo Exacto, es lo mismo ¿Con pelos? Los pies, ¿cómo lo explicas? Es lo mismo Yo no tengo un fetiche con axila ¿Con pelos así? ¿Con peluche? ¿Con peluche? ¿Es fetiche con peluche? Pero O sea, a mí me dan muchas cosquillas Entonces, aunque me gustara Pues me voy a reír Y entonces ya no O igual está chistoso ¿Qué otro fetiche hay así parecido? Hay de todo, güey O sea ¿Las orejas también podrían ser un fetiche? Sí, por ejemplo Yo soy muy sensible en las orejas Ok O yo en el cuello, por ejemplo Exacto O sea, en mí O sea, que me muerdan O que me hagan algo en la oreja Me Me desubica O sea, me vuelve loco Es como que Es como que Te saca del Así que la oreja Así Siguiente pregunta, chavos A ver, ¿qué más dicen los pinky labores? Ah, perdón No, no importa Ya A ver que sea algo así muy, muy padre A ver si ya se relaja un poquito Sí, ¿verdad? Te han tocado fuertes a ti Un pergamino ¿Y tú? El pergamino Vas tú ahora primero ¿Yo? No, voy, 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 voy ¿Qué parte del cuerpo es en lo que primero te fijas? Los pies No es la primera No, no, no Si me preguntas cuál es la primera que yo me fijo Totalmente No era para ti Pero bueno, vamos Entonces, ¿para qué me volteas algo y dices Piena Estúpida Me gusta Mi pelo No, ya, era broma Ya Ah, yo contesto Eh Parte del cuerpo en la que primero me fijo las pompas Parte del cuerpo Y tú tienes Normalmente Sí Sí Sí, por lo que estás Si estás Puedes enseñarnos Si me las operara Yo también las tengo así, güey Hijo de señor ¿Sabes qué? No ¿Y así es natural? Mira ¿Puedo tocar? Sí, sí, sí Si no fueran reales, no sé No son operadas niñas No son operadas Pero bueno ¿Cómo haces para mantenerlas? Así La verdad es que me gustaría decir otra cosa Así, así O sea, como que Tú ves a mi mamá y está así Mi papá está así O sea, también Yo creo que de la cintura para abajo Es genética Es genética Sí, sí, sí ¿Cómo, güey? Tú ves a mi mamá y está así ¿Cómo, cómo así? Pues nalgona Es guapi Mi mamá es guapísima Pero está nalgona Y mi papá también está nalgón Y mis hermanas están nalgón Pues eso es como Ay, pues qué chido Que te tocó ser nalgón Pues sí Bueno, parte del cuerpo, entonces Pero parte del cuerpo ¿Y las pompas? Primero las pompas Si es fuera del O sea, si es cuerpo En general todo Los ojos O sea, no te voy a hacer la cara O sea, si tiene buen Claro que no, güey La sonrisa A la sonrisa Ojos o sonrisa O sea, si alguien tiene sonrisa bonita Y es de que ¿Cómo? Me enamoro Pues es que tú también Tienes bonita sonrisa Gracias Muchas gracias Pero no, de verdad O sea, si alguien tiene bonita sonrisa Ya puede O sea, para mí ya eres Guau Fácil Mi amor platónico Muy bien Bravo Oigan, a ver Vas tú, Andrés Pies Andrés ¿Ah, la misma que él? No, pies Ya sabemos, pies No, la cara Pies, pies, pies ¿Puedes quitar el tenis? Todo bien En el capítulo de Control Z Cuando se ve tu zanahoria Si estabas desnudo en realidad Elabora ¿Cómo que elabora? Este Todos hemos visto ese video Sí A ver, cuéntame Yo vi el original ¿Cómo? Sí, no O sea, es que O sea, no tenía nada Más que un calcetín O sea, literal O sea, te pusiste un calcetín ¿Cómo? ¿Te pusiste un calcetín? Se llama protector No, es que Bill Bente me puso Es que ahí te va Ahí te va Ahí te va Primero Vestuario Vestuario me dio un protector Para el adoptado El baby carrot El Y La zanahoria La beringena Baby carrot ¿Sigues con ganas de una botana? Este No Y justo yo dije La neta es que me siento muy incómodo Con este protector Porque nada más agarraba el miembro Y no los gemelos Ok ¿Sabes? Y el director Siento que Vestuario te odiaba No O te quería ver Te lo dan Te lo dan en cualquier O sea, en Sara También me lo dieron O sea, me dieron uno igual Y dije Lo cambié por uno más grande Este Ok Ok Así, solito así, güey O sea Pero este Pero literal O sea, yo le dije Le dije al señor director Con el que No me cabe No, le dije Güey Me siento muy al aire Güey O sea, le dije Güey Se me está saliendo el chile Y me dijo O sea, sí O sea, me dijo Yo traía una bata Y no traía nada Más que el protector Y me dijo Güey Sí, sí, sí Parece Dumbo Güey Vamos a ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? No es broma No es broma Seguro la gente Seguro la gente Así que Podorejón Y así que me dijeron Pide la vestuaria Lo que necesites Ya fue como que corte Vestuario Este Me pueden traer un calcetín Un vil calcetín Para guardar todo Y así yo poderlo No sé, esconder No sentirme más Casi pide niño o de adulto Era una media Era una media Y este Justamente ya pude guardar todo Y me dijeron No, el pedo es que Como se supone que está parado Pues tenemos que pegarlo hacia arriba O sea, tiene que estar O sea, no tienes que tener nada hacia abajo Tienes que tenerlo hacia arriba Y dije, bueno, ok Me pasaron un doble contacto Para pegarme en el abdomen Que no sé qué Pero apenas Como es un calcetín Es un vil calcetín O sea, los caballeros Bueno, nadie lo va a hacer Los caballeros Sí, me entenderán O sea, te lo pones Y lo subiste Y lo subí Pero como es un calcetín Se salió todo del lugar Así que era Sí El problema era Mantener el calcetín Abajo Así que me lo tuve que pegar En 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 Pues en el niés En el que no es niés Fue un dolor quitarlo No, no ¿Ya lo pegaron con qué? Con doble contacto Con un vil cinta adhesiva O sea, que aguantara O sea, abajo Y arriba Con un gaffer Sí Y o sea, literalmente me lo pegué aquí así O sea, al abdomen Hasta acá La me lo pegué aquí En el pecho Aquí Entonces Y ya fue literal la escena O sea, si tuviera un celular Con un celular fue Grabado Aquí así Tiene un espejo en frente Y fue como Conejita Con todo esto En pelotas O sea, nada más Con el Con el calcetín Sí, es incómodo Fue súper incómodo O sea, es Para mí es lo mismo que estar Encuerado Porque no traía nada más O sea, nada Ni un centímetro De lo que sea Sí, súper expuesto Y aparte es padrísimo Porque esa escena Pasa por todo Netflix Y dicen Ah, sí, funciona Y yo Ya me vieron en pelotas Sí Y Bueno, ya ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, ¿y qué? ¿Y qué? No, y a la hora de quitártelo O sea, sí Sí te dolió y todo Y este ¿Se lastimó en algún momento? ¿Se lastimó? La zanahoria La zanahoria Por eso no quería preguntarme Dice que todo el mundo La Susana Su zanahoria No, no Este Ninguno No, iba a decir otra cosa también Que si la zanahoria se lastimó No, ya para que lo digo No, ya para que lo diga No, ya para que lo diga Sí, sí, sí Ya empezaste O sea, ¿estás depilado De ahí abajo o no? O sea, porque a la hora de quitar Eso iba a quitar el Velo Oh, no mames Y así Ay, no, güey Qué dolor, güey Literal Enseñales tu pierna Fue una depilación No, o sea De que si te enseño tantito acá Y estoy recién rasurado Hace una semana O sea, no sé si se ve ¿Rasurado? No, es cierto A ver O sea, me lo rebajé Me lo rebajé Pero justo te lo rebajaste para O sea, ¿te lo rebajas comúnmente? O sea, ¿todos los días? ¿O cada cuando? No, digo Cuando estoy grabando algo Me lo tengo que rebajar Para aparentar mi edad Porque soy muy peludo Ok, para verte más joven Sí, exacto Para aparentar la edad del personaje Y este... Muy buen dato, chavos ¿Eh? Que muy buen dato Sí, sí, sí No, literal Yo me tengo que quitar el pelo Es que soy muy peludo Por lo mismo de que hace... En el minuto uno de este programa Dije que soy ascendencia libanesa Soy muy peludo Muy peludo Muy peludo Y sí me lo tengo que rebajar Full body O sea, todo Porque si no, sí se ve demasiado Hombre lobo Y bueno, cuando te toque un personaje Más adulto Pues si te dejas el pelo en pechito Ojalá Sí, ya me voy a... Porque siempre sí Por favor Porque todos los días Me tengo que rasurar la barba Y es un dolor de... Huevos Cabrón Pero muy cabrón Sí, sí, sí No sabes cómo se irrita y todo Pero sí dolió Sí, te dolió Sí, sí tenía que preguntar Fue una depilación gratis involuntaria Polito, a ver Última pregunta Ahí ya tienen, Aus ¿Ya traes? Aus Ah, no ¿Cuál ha sido la relación más tóxica Que has tenido Y con quién? Aus El adorado El adorado El adorado Arroba Sí, exacto Arroba Soy Ever Guión bajo Calderón 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 Yo creo que Todas las relaciones Tienen cierto grado de toxicidad Que ojalá que lo eliminemos pronto Pero pues No Así que te digas una Que yo selecciono Y que digo Gracias a Dios Ninguna Todas mis relaciones Han sido muy sanas Hasta el punto En el cual ya decides Terminar Terminar Y así ha sido Entonces no No hay como que mucho O sea A ver Finales duros Siempre hay Porque yo creo que Todos los finales Siempre son duros Y si alguien Que también pasa Y lo respeto mucho Cuando dicen Que nos dejamos Porque nos amamos mucho Yo siempre es de que Ay, cómo O sea Si te amas mucho No te dejas Pero bueno Siempre hay un fin El final siempre es Doloroso Pues hasta cierto punto Tóxico Porque pues te hace daño Y te lastima y tal Pero pues todas mis relaciones Han sido así No, pero ¿qué es tóxico para ti? Pues tóxico que te hace daño Porque lo tóxico te hace daño ¿No? Bueno, yo creería Todas Todos mis breakups ¿Qué opinas, Andrés? Todos me han hecho daño Hasta cierto punto Es que tóxico Y después ha sido mejor Hoy en día Me siento mejor que nunca Cortar con alguien No necesariamente es tóxico Yo no sé si hace daño ¿Sabes? O sea, es lo que tóxico ¿Para ti qué tóxico? ¿Qué es tóxico? Tóxico a alguien que es O sea, alguien que te Que es, por ejemplo O sea, vaya Yéndome lo burdo Es inseguro O alguien que te mantiene Ahí como de que O sea, con celos O te checa todo el tiempo Un celular Posesivo Posesivo, exacto Controlador Pues al final El día viene siendo una Una persona tóxica en tu vida ¿No? O sea, si genera Como todas estas Inseguridades en ti Todos estos sentimientos Pues coinciden Que es alguien tóxico En tu vida ¿No? Bueno, vas a salir Yo no he tenido Rarar Así, Andrés Y aquí viene No, pero tóxico Es este ¿Quién es el que Peor te cae Del elenco De Control Z? Yo sé Si te cae mal alguien Y si no dice Voy a decir Arroba Ahorita sí es tu momento Es mi momento Así de que Rétalos ¿Querías sacar mis historias? Vas No, si no puedo decir No Shots ¿Ahí hay shots? ¿Ahí hay shots? Yo sí sé quién Se puede elegir todavía, ¿no? No, tiene que ser No, sacas un costito Pero está bien Yo te voy a dar este Todos sabemos quién Sí, pero a ver Vamos a ver aquí en las Te has vuelto más guapo Mezcal con charales Mezcal con charales Te toca Te toca consumir En esta En esta tarde Es todo, güey A ver, espere, espere Zoom in de la cámara Por favor, vean Si hay charales ahí Si hay charales Eso sí, saben Bueno, pero Ah, es shot O sea, es todo Sí, güey O sea, sí sé que te gusta El pescado Pero, ¿neta? Pero En cualquier presentación Ay, Dios mío Cling Tenemos una olla Susana Unicornia Por si quieres vomitar Es la persona más piqui Está muy chiquita Tu olla No, no hay pedo No, no, no Susi Mira, si quieres No lo huelas Imagínate que es un pie Tiene que ser todo No, espere Te meto Que ir al baño Es juguito de pie Es juguito Güey, la amo Güey, me trajo Juguito de pie Juguito de pie, sí Esto, güey Sudor de pie Oye, fuera de broma No lo huelas Tiene que ser todo Completo Sí, todo No, digo, ya lo vi O sea, ya no hay vuelta atrás Hasta el último pez Me voy a ahogar, güey Son un chido de peces, güey Es un pie Es un pie Esto es un banco Esto es un banco Son ojos de pescado Ay, no, qué horror Sí, qué asco Ojos de pescado No, cómo No, güey Tres No, ya Dos Uno Salud, chavos Por ustedes Y este fue Andrés Vamos Puta madre Está rico ¿Puedes escupir? No, no puedes escupir No, cómo ¿No sabe mal? No, no, no Le gustan los pies ¿No? Está güey No Seguro puedes vomitar ahí, ¿eh? No, 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 no ¿Estás bien? No, no puedo vomitar Sí, sí, estoy Aquí te la voy ¡Bravo! Sí Sí ¿A qué saben? Yo la verdad nunca he probado Culero No, sí probé charales, sí, es cierto Cuando estuve en la isla Justamente Charales Pues güey, no había nada de comer Y llegó una oleada así Llegaron como varios charalitos Y pues esos los puse yo en No Los puse a Adorar Son un chingo de charales No, llegaron ya muertos O sea, llegó como una oleada De charales Llegaron ya muertos O sea, como No, ya eran peces muertos O sea No Los mataste No, estúpido No Algunos ya venían muertos No sé Llegó como una oleada Te lo juro Te lo juro Mató peces Sí Llegó una oleada Algunos ya venían muertos O sea, muertos Es que güey Y güey Y sí los tuvimos que poner Y pues claro que los tuve que matar Porque pues era comer Eso o no O morirnos De hambre Ya sé que estás asqueroso Pero Bien, Andrés Bien, Andrés No, yo quiero saber su historia No, pues nada Me comí uno charales Llegaron del mar Los puse así Vivos, sí Como cualquier pececito Que te comes No, no, ahí es felices Y te lo tragas No Llegó una hora Con los charales Y se quedó ahí Y se quedaron ahí Y pues era lo único que teníamos que comer Durante dos días Fuera broma Durante dos días En la isla Estábamos en Playa Media Y lo único que comimos Fue esos charales Y al día siguiente Un poquito de arroz Fue una comida de dos días No, en charales Wow Wow ¿De qué estaban hablando? De mi charales Algo que ya sí No, que Carlita Su pizza Grand Hats Lovers Sí, güey O sea, aquel pendejo Sobreviviendo O sea Que Carlita vivió de charales ¿Cómo que viviste en charales? Solo ese día No mames, güey Ya apenas hago Solo un día De la isla de este programa En el que estuve Un reality show Para la gente que no sepa De este programa Que Pues de supervivencia Y de todas estas cosas Terribles que me pasaron No te daban de comer Y bueno Tenías limitantes ¿No? A mí me hablaron Para entrar a Survivor Survivor VIP Y Ahí estuve en la isla normal No estuve en ninguna VIP Yo sí iba a ir al VIP Pero les pedí bloquear el solar Y me dijeron que no Y dije Le voy a hablar a Carlita Para preguntar Todo es real Todo es real Güey, no comes No duermes Sí Y literal Llegó Una oleada de charalitos Y pues güey No tenemos que comer Time Pueden cobrar vida O sea Porque siento que están Andando hacia arriba O sea Como Lo siento en el Lo siento en el estopa Sientes que se está subiendo Están así güey No se cayó No se cayó otro No, fue un pedazo De pizza ¿Sí? ¿Pero estás bien? Sí ¿Sientes que están brincando adentro? No ¿Quieres ir a vomitar? No No, todo bien ¿Todo bien? A ver, bueno Pues ya Cualquier cosa Siguiente pregunta Polito Ah, yo ¿Cuánto tonta? ¿Con quién ha sido Tu peor beso De telenovela? Elabora Sí, güey Me mama, me mama Elabora, güey En todo Son rudos Arroba Porque ahí es donde me vengo En boca No, no, o sea Donde me... Venga Suavita, güey Suavita A ver Cada quien tiene sus fetiches ¿Qué? Si viene donde quiera En el arrobo Donde tomo venganza Quise decir Arroba Susana Jopipollo ¿Qué? ¿Con quién ha sido Mi peor beso? A ver No, es que Ay, no Ya me iba Uf Ya me va a dejar ir Ese que pensaste Es, güey Sí, pero... No puede Shot A ver Sí, no Sí lo tengo muy claro Güey, por favor No me gustaría que me hicieran eso Claro que no No lo voy a hacer Bueno, no puedes decir ¿Qué pasó sin decir el nombre? Sí puede decir ¿Qué pasó sin decir nombres? Sí se puede ¿No? Pasa No, no, no Me tomo el shot igual Sí, por favor Me tomo el shot ¿Qué pasó? Bueno, estoy grabando una novela Con una persona Y entonces de repente me dice Esta persona tenía manchas en los dientes Pero manchas, cafés, ¿no? Pues no pasa nada Pues cuando Así eres, así eres Cuando tienes manchas Tienes manchas Teníamos cuatro meses grabando Y tal Y de repente llega un día ¿Qué edad tenía la persona que besaste, güey? Blancos Dientes blancos Y continuidad Porque hay una persona que se encarga de Pues grabar la continuidad del personaje Continuidad ¿De qué? ¿Tenías manchas en los dientes? Así que No, fui al dentista y me hizo limpieza Y yo ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Pues tenía yo cuatro meses besándote Y tenías unas manchas cafés Y era limpieza O sea, era un coso ahí que No se había limpiado Era un hongo O sea, no eran carillas No O sea, literal Estaban feos sus dientes sucios Porque no se los había dado cuidado Y ya, esa es la persona O sea, tenía hongos en los dientes Sí Sí, sí Ah, le tocó padre Licor de sandía No, no mames No, no, no ¿Cómo que no mames? No, no ¿Te lo quieres tomar tú? Va Y tú tomas otro No, tú es de No, tú es de tequila Tú el tequila ¿Quieres? Y tú ya sacó así en la adicción Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Si me tomo el shot de polo Ah, chinga Ah, si es que se hiciera una bombada, güey Porque esa maná es un regalo Date Ya, darte ¿Quieres el de huevo? Ya, darte ¿Te gusta el huevo? Tómatelo, ¿cómo? No, no También me tocó comer el huevo en la pinta Sí, está en la cámara, tres, salud Dos, tres Salud Lleva la mitad contigo por gusto Salud Y mira que debe haber sido la mitad Porque si conté la historia Solo no dije el nombre Nombre No, es que sí está fuerte este Oigan, pues muchas gracias Por estas preguntas padrísimas Estas fueron los Pinky Shots Gracias Susana Unicornia Hoy solamente consumimos dos Y vamos a dos ronditas de Yo Nunca, Nunca ¿Saben jugar este juego? Sí Yo lo he jugado mucho Si es normal Sí, es normal ¿Hay otro así más padre? ¿Hay otro? ¿Cuál es el anormal? ¿Qué pasa en el otro, güey? No, no, no Tú ya vienes como stripper, güey Así que ya dinos, güey Qué tipo Oigan, a ver, bueno Yo Nunca, Nunca Yo Nunca, Nunca Le he bajado el novio o novia A algún amigo O amiga Yo Nunca, Nunca le he bajado el novio No No, yo tampoco Bueno, vas tú Yo Nunca, Nunca Él ha mido un pie Y tomó Pero la verdad es que sí lo he hecho Intenté Admito, intenté Y no me gustó Pero lo intenté Muy bien Bravo Me encantó la pedrada, güey Tomé Tú Nunca, Nunca vas, Andrés Sí, pendejo Si lo he hecho Esto era mía Yo Nunca, Nunca Me ha gustado el novio Novia La pareja de un amigo o amiga ¿Gustado? Sí, sí, atraído O sea Sí, que dices, que guapo Que te guste No, no, no Que se te haga guapo Atraído No Una cosa es que digas Ah, qué guapo está Y otra cosa es que digas Ah, güey No, a pesar, no Pero una cosa es que te atraiga Y otra cosa es que hagas algo Ah, exacto Claro Sí Ok, va, va Que te atraiga Que te atraiga Pues sí Pues sí, porque Sí, porque sí Qué buenos gustos Tienen mis amigos Yo Nunca, Nunca He usado Algún tipo de comida Postres o demás Para hacer el delicioso Bien sonado Elabora ¿Ustedes? Elabora ¿Qué tipo de comida postre? Todo puede ser No O les han puesto Ustedes, ¿no? No No, yo no La cremita de cachorro Lechera o algo así, ¿no? No ¿Sabes lo pegajoso Que es eso? Güey No sé qué he encontrado Soy tan pique Que hasta en eso Me pongo así como que No, miel No mames Pegajoso Ay, güey Ya te arrancaste un cámaro De ahí abajo Como, o sea En plan O sea La miel ya viene Diciendo nada Sí Son situaciones Diferentes Oye, o sea Pues no Porque igual Se te pega, güey Bueno, ya Uf No, yo no Yo no Ay, no tiene que ser Precisamente pegajoso Echen a andar su imaginación Yo nunca, nunca He cachado a mi pareja Poniéndome el cuerno Qué culero Eso ya fue súper personal Ay, no, güey Yo nunca, nunca he salido En control Z O sea No mames Ay, yo voy a tomar contigo Pero por Por solidaridad No, güey Cachar a alguien O sea, me han puesto el cuerno Pero no los he cachado Ay, no Ya puede pasar eso horrible Pero uno crece No pasa nada No, güey Ya está bien, güey Aprendes de eso, güey Ya, güey No vuelvo a pasar Y crece Y sí Está muy bonito Oigan, pues vamos a ver Este pinky challenge Que hicieron Bueno, que hicimos Yo también estoy ahí Bueno, son mis pininos de actuación No se lo pierdan Pink Provisa Porque Andrés siempre se ha portado Súper perra conmigo Pero, no, pues Toda la vida Yo no entiendo Por qué es tu amigo Ay, güey Porque siento que hay que Separar un poco O sea, es mi amigo De toda la vida Y pues porque yo lo quiero Pero, pero, pero ¿Pero para qué te quieres juntar Con alguien que es así De mierda conmigo? Porque contigo ha sido mierda Pero conmigo no Pero si tratas así Alguien más Te va a tratar a ti Te va a hacer exactamente No, porque de verdad es bueno Yo siento que no lo has tratado tanto Bueno Si no lo has tratado tanto Siento que tienes ahí Como unos temas Issues de antes O cosas así Ay, hola ¿Cómo estás, Andy? ¿No estabas ocupada? O sea, andas aquí perdiendo tu tiempo Con este capo ¿Qué es aquí? No, venía a platicar con él rapidísimo Pero ahorita si quieres ¿Tú qué haces aquí? No, yo venía aquí A comprar unas cosas Venías ¿Perdón? Venías, pasado Oigan, pero calma O sea, aquí estoy, ¿no? No, aquí estoy, ya A ver, párate, güey No, cálmense, cálmense, no Carlita la respetas Te le alejas Bueno, ¿saben qué? Ahorita vengo, voy al baño No voy a llevar mi copa Gracias ¿Ya ves lo que haces? Siempre, güey Siempre es una pinche escenita contigo, güey Escenita porque todo es pequeño contigo, ¿no, güey? Pequeño contigo, ¿no, güey? Estábamos todos, estaba perfecto Estábamos hablando mal de ti Tranquilos No, 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 no Estabas hablando mal de mí, güey Sí, claro, cabrón No tienes nada más de qué hablar No sé, de tus pompas operadas, güey Pompas operadas, güey No sé, güey ¿Algo? ¿Algún tema? ¿Nada? ¿Tu baby carrot? ¿Mi baby carrot? ¿Qué? ¿Quieres una botana? ¿O qué? ¿Quieres botanana ahorita? A ver, siéntate, por favor Siéntate No, más bien, sí ¿Qué pasó? No, güey, o sea, neta no está chido, güey ¿Qué es así, güey? O sea, todo estaba muy bien Cuando empezamos como amigos, güey ¿Quién empezamos como amigos? Yo nunca fui tu amigo Ah Saloncita, si quieres, mira Te dejo tu drink Porque a ti no te alcanza Y me retiro Con permiso No sé ¿Qué improvisa? Ok, ya regresamos del Pinky Challenge Oigan, pues, ¿qué opinas? ¿Si actúe bien o no? Sí, no, 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 no Estuvo divertido Estuvo divertido Estuvo bueno, ¿no? O sea, yo estoy dando casteado Oigan, pues, ahorita viene una sección muy, muy linda Que me gustaría saber Qué miedo No, así Esta no da miedo Es linda, es linda ¿Qué le dirían a su yo de niño? Curiosamente, fíjate que nada O sea, porque siempre fui honesto a mí ¿Sabes? O sea, nunca fue O sea Sé que siempre hay tiempos para algo Sé que cada quien tiene su tiempo Cada quien tiene su proceso Yo tuve el mío Y no me arrepiento del mío Así que al mío le diría lo mismo O sea, no le diría absolutamente nada Quisiera que se mantuviera igual Para que volviera a pasar lo mismo Es curioso O sea, no me arrepiento de nada De lo que haya pasado antes Ni en el proceso Porque siempre me mantuve honesto a mí Desde siempre Me, me, me Me tomé así No sé Sí Qué bonito Qué lindo Sí Tú, amigo Polo Qué le diría a mi niño O sea, si yo regresara en tiempo Sí me diría como No veas películas en blanco y negro Era lo que había No, un poquito sí sería como Cree que no estás mal O sea, cree que Que estás bien O sea, que Que Cuando yo Cuando yo descubrí Que quería ser actor Y que a lo mejor Y de repente me gustaban los niños Y que Mil cosas Como que todo sonaba mal Todo me sonaba Que Estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Y Soy una cosa muy fea O sea, yo sentía que era una cosa muy fea Entonces me gustaría a lo mejor Y sí Regresar y abrazarme Y decir Está bien Eres una cosa bien bonita Y no por un Coso de si yo me siento bonito físicamente o no Sino por decir Güey, eres una cosa que siente Y que siente cosas lindas Porque todo lo que yo sentía era amor Amor a la actuación Amor a A lo mejor a otro hombre O amor en general ¿Sabes? Y como que yo decía Eso me gustaría regresar Y decirme Güey, lo que sientes es amor Y no está mal Y es bonito Y siéntelo Y siéntete orgulloso de sentirlo Me encantaría hacerlo Porque pues en su momento Me hizo falta que alguien me lo dijera Y ojalá pudiera regresar a decírmelo Y ojalá que si hay alguien de esta edad que lo esté viendo Sienta eso Estás bien Y vas a salir adelante Y vas a estar bien Y qué bueno que sientas lo que sientes Porque un sentimiento Te va a hacer crecer Sí Exacto Es como que al final del día Exacto Es mantente honesto a ti mismo ¿Sabes? O sea, lo que tú sientes Lo que a ti te atrae Lo que sea Es normal No tienes que fingir otra cosa No tienes que fingir nada Para gustarnos más Exacto O sea, al final del día ¿De quién es la vida? Es tuya, güey O sea, güey Y tú la tienes que abrazar Y tienes que abrazarte Exacto O sea, tienes que vivirla Tienes que aceptarla Tienes que, güey No es O sea, si es diferente a todos los demás No está mal No significa eso Sí, significa que es Va por mi lado Pero está bien también ¿Sabes? Claro Y disfrútala Y crece con eso Y date grasa, güey Güey Vívelo Disfrútala Un máximo Disfrútalo Disfrútalo Siempre, siempre Así es Oigan, y antes de llegar a la parte final Que es el Pinky Promise Me encantaría que nos compartieran Porque acaban de, pues, arrancar un proyectazo Que está rompiéndola con todo Y quisiera saber que, de qué se trata Yo ya sé, pero cuéntenle a los Pinky Lovers Es una serie de misterio Que se llama ¿Quién mató a Sara? Que evidentemente el misterio principal es ¿Quién mató a Sara? Es como suspenso Pero a mí lo que me gustó A mí lo que me atrapó de la serie Que fue cuando dije Bueno, vámonos de donde estoy Para hacer esto Y fue cuando vi que es Se trata de cosas Temas realistas, ¿sabes? Como cosas que sí están pasando en el mundo Y que a lo mejor Tenemos el privilegio De vivir en un mundo En donde no ves muchas cosas Que están pasando Trata de blancas Que no Tengo la bendición De no tener La cercanía con Pero pasa Y muy seguido Homofobia Que sí la viví Y muy de cerca Y muchos años Etcétera O sea, miles de temas Que se Exponen en la sociedad Y esta serie Hace todo eso Y a mí A mí me acercó Mucho Y me ayudó A exponerlo a la gente Y a exponerlo A un punto de vista Interno Porque a pesar de que El escritor Lo hace desde su trinchera El director El director Por ejemplo Por ejemplo Que son Directores Heterosexuales Y saben Conviven tanto Con la gente Que vive todo esto O a lo mejor Yo que no he tenido La mala fortuna De acercarme A un Trata de blancas Te acercan Tanto a estos temas Que puedes contarlo Desde una realidad Y no desde una Ficción Imaginaria De que Ah ¿Te imaginas que pasaras En México? No, pasa Está pasando Pasa Está pasando ahorita Y eso está pasando así Es crudo Y está pasando así Y eso es lo que Lo que me parece a mí Que es Sara ¿Quién mató a Sara? Que es esta serie Que estamos Andrés y yo Denuncia Delata Muchas partes De la sociedad Que ojalá Que cambien pronto Que ojalá Que se denuncien Lo suficiente Porque todavía Hay muchísimo poder En este país Que no se va a poder callar Si no somos Los suficientes Para callarlo Entonces Ojalá Que toda esta gente Se una A todo esto Y pues Logremos hacer una diferencia A mí me parece Una serie Que tiene muchísimo potencial En cuanto a lo que exhibe Y encima Es una serie muy buena O sea Yo ya la vi Personalmente Y me encantó Personalmente Junto con mi familia Si son temas A lo mejor Delicados En donde uno Puede tener partido En cuanto a Si estoy a favor de O no estoy a favor de A lo mejor Tú Carlita Piensas que eso está bien O eso está mal Pero El tema para mí Personalmente Es que existen esos temas Y que ya se están exponiendo Por fin Porque hizo muchísima falta Y es por lo que a lo mejor Yo renuncié a la empresa En la que estaba Decir Güey No estás exponiendo Lo que pasa Y necesitamos que Mínimo No sabemos Cuál vaya a ser el resultado En lo que El papá y la mamá Discutan con el hijo Pero Que se platique Oye Aquí hay un Transexual Aquí hay una adopción homosexual Aquí hay un Trata de blancas Aquí hay un Muchos temas Que están como tabúes Y que Ay Lo que pasa está bien Porque pues yo no opino Y esta serie viene A romper con muchas de esas cosas Y encima tiene un tema De calidad Impresionante Que a mí me encanta Y que ojalá Que la gente lo vea Y que pueda Exhibir su Su opinión Sea buena o sea mala Y que puedan decir Güey Yo opino De este tema Tal cosa Mínimo Ya se puso en la mesa Un tema Que no estaba puesto en la mesa No y que además Hay que estar al día Informados Y este tipo de series Y Y que tú no vivas una cosa No quiere decir que No pasa La sociedad que está alrededor de ti No lo viva Exacto Y que tú tengas el privilegio De no estar rodeado de algo No quiere decir que no exista Y entonces Abre tus ojos Y tienes que saber Que alrededor de ti Existe un mundo Que vive muchas cosas Que tú tienes el privilegio De no vivir Bueno y les quiero agradecer Su tiempo Porque sé que son personas Sumamente ocupadas Que están trabajando Y toda la cosa Y de verdad Quiero que sepan Que esta es su casa siempre El Pinky Room Gracias por abrirse Y quisiera terminar Con el Pinky Promise Que es algo Que no hayan contado antes O algo mucho más personal Mucho más humano Que quieran compartir Con los Pinky Lovers Y hacer esta promesa Este Pinky Promise Trin Tu dedito Supongo que yo Supongo que yo voy a ser Pinky Promise Todo queda aquí Conociéndote Y pues ahora sí Lo que quieran compartir Me gustaría para que me Echanse de pensar Por favor Yo he sido súper transparente Con la gente Ok Por favor Manténganse siempre honestos A ustedes mismos Este Lo que ustedes Sientan que es lo que deben hacer Lo que ustedes sientan que es En lo que deben de estar Háganlo Al final del día La vida Que ustedes están viviendo Es de ustedes No de nadie más Y no se traicionen Manténganse honestos A ustedes mismos ¿Vale? Es lo que pude Este Apalabrar Mi queridísimo Polo Tu Pinky Promise Mi Pinky Promise Yo puedo Pinky Promise Entre tú y yo ¿Qué pasa? Yo Yo me hice Está súper ilusionado ¿Viste? Sí Ah, pues puse el cuerno Pues porque por burro No, no por burro Pues cada quien En su momento Estaba en una relación No fue la última No Fue hace Como 12 años 13 Y estaba en una relación ¿Quién? Y les importan ¿Y saben quién es? O sea, nadie famoso Y entonces Pues puse el cuerno Puse el cuerno Y me cacharon Y terminamos Y aprendí que Bueno, no estás contando nada Pues elabora ¿Cómo puse el cuerno? La verdad No fue ni coger Ni mucho menos Fue un fajoneón Literal Nada más un fajoneón Un cuerno es un cuerno Polo Pues sí Sí, sí Y estuvo mal Porque estaba yo En una relación Y no lo debí de haber hecho ¿Con quién? Tenía yo 18 años Ah, no, yo no había nacido Tú no habías nacido Y no Y fuera de broma Me cortaron en ese momento Yo estaba súper enamorado Y me Y Pues me mandaron la verga Y ya Y Pues ya Gracias, Polo Gracias a los dos por venir Espero que hayan disfrutado mucho De este Pinky Promise Y les sigo deseando muchísimo éxito Con su serie Muchas gracias Pueden por favor Mencionar nuevamente Este, por favor Que nos sean La primera vez que nos invitan aquí Este, antes que nada Digan todos Sus planes, proyectos Todo Redes sociales Andrés Baida En cualquier lado que me busquen Ahí estoy igual Y Polo ¿Y tú, Polo? Tus redes sociales Polo Morín Ay, qué complicado Y no se pierdan la serie ¿Quién mató a Sara? ¡Yay! Está muy buena Por si no lo saben Es un thriller de misterio Muy bueno En el que se van a clavar Durísimo Está fuerte Está fuerte Está fuerte Denle una oportunidad Ahí andamos Haciendo de las nuestras Y Divérense mucho Gracias, chicos Gracias Oigan, pues Me gustaba muchísimo Que me firmaran El Wall of Fame Una pequeña firmita ahí Para recordar que estuvieron El día de hoy Aquí con nosotros Y quiero agradecerle muchísimo A toda la producción Que obviamente hace posible Pinky Promise Gracias a todos Mis Pinky Lovers Gracias de verdad Por hacer que esta familia Siga creciendo más y más Gracias por su apoyo Sus mensajes No olviden suscribirse a mi canal Y denle mucho like Si les gustó Nos vemos en la próxima Y vean quien mató a ser Ah, ah, ah Y vean quien mató a ser Y vean quien mató a ser Y vean quien mató a ser Y vean que me mató a ser Oh, oh, oh.